Uno se estresa, uno hierve las mamaderas, todo. ¿Qué hace? La vende y procede a chupar el plato del perro. Porque así me encontré el otro día la rosa, entonces no te estreses tanto con la desinfexado. Eso sí que sí, con las manchas de la ropa. Eso es un tema cuando tiene guagua. Así que ahora sí que sí, estamos transmitiendo en jumbo.cl y a través del Instagram. Ahora sí que sí, banda, fuerte el aplauso. Bienvenidos y bienvenidos a un especial de productos para quitar manchas, limpiar el sarro, quitar la grasa, marcas de esas que te dejan. Así que uno dice, maldición, ¿por qué pasó esto? Llegamos a marzo, salieron los crayones, salieron los plumones permanentes. Y uno dice, ¿cómo salgo de esto? Recuerda que en jumbo.cl es donde tienes que concursar. Hay un chat que está aquí, que ya está la Valeria, está la Ana María, Consuelo, Susana, La Paz. Quiero hombres, yo sé, no quiero hombres aquí, quiero hombres también. Porque yo estaba transmitiendo recién por Instagram y había harto hombre conectado. Lo que decía, yo soy fanático, la limpieza. Aquí hay hartos en... Porque ya la limpieza no tiene género. Aquí hay hartos en Instagram. Sí, mira, Carlitos Vega. Viste, Carlitos Vega, gente muy limpia en Instagram. Aquí en jumbo.cl estamos menos limpios. ¿Qué está pasando? Ángel, Ángel, ahí estás. Hola, Ángelito. ¿Cuántos virgos hay en este chat? Quiero saber, ¿cuántos virgos? ¿Cuántos virgos? ¿Ascendente virgos? ¿Cuánta gente? Ese ascendente virgos que como que tiene que tener todo ordenado y limpio, ¿me cachai? Todo limpiecito. Hoy están diciendo, confírmenme, que hay gente que escucha con eco. Hola, 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 hola. El espacio tiene eco. Parece, ah, el espacio, bueno, la vida tiene eco. Es así, es así, no sé, no sé, no, no, qué horror. Qué horror, la vida es así ya. Voy a partir primero. Ah, mira, viste Rebeca Virgo. Rebeca Virgo, hay unos capricornios aquí también. La limpieza es la cara del hogar. Qué buena, es verdad. La limpieza es la cara del hogar. Es la cara del hogar. Estoy contigo. La edita la seca de limpieza de jumbo dice que es verdad. Voy a partir porque hay algunos productos de limpieza que efectivamente tienen un tiempo de acción, ¿ya? Y eso... Esperen, 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 antes de eso, tengo que decirle a la gente que tiene que ingresar a jumbo.cl. Es verdad. Registrarse. Es verdad. Con nombre y apellido. Con su nombre y apellido, con el nickname de Instagram, lo que sea. Para poder participar de premios. Ya, es que eso les quiero contar porque, mira, si ustedes compran desde hoy hasta el domingo 17, cualquiera de los productos que vamos a conocer hoy día, sobre 25 mil pesos, ustedes van a estar participando por una canasta que se lleva todo esto. Todo esto. Yo también estoy incluida en la canasta, mi gente. Yo vengo en esa canasta. Voy a estar ahí. Salgo. ¡Pum! Voy a estar en tu canasta. Y limpiecita. Y así, pero impecable. Cero manchas, sin sarro, nada de... Con olor a lavanda. Todo lo que es. Así, pa. Morada y la lavanda. Así, pero ya así, brillante de limpiecita. Vengo yo incluida en esa canasta que, mira, avaluada aproximadamente entre 200, 250 mil pesos. Imagínate la cantidad de cosas. A mí lo que me gusta del producto de limpieza es que tú, no es que yo esté haciendo un llamado, pero tú puedes acaparar violamente porque no se echan a perder. Tú los guardas ahí y estás ahí, papá, porque si algo tienes claro en la vida que va a suceder es que los niños van a seguir ensuciando. La vida es así, mi gente. La vida es así. La vida con niños es así. Es con suciedad. Es con suciedad. Es así. Pero gracias a Jumbo.cl y este especial de limpieza no tiene que ser así para siempre. Así que ya lo sabes, si estás en Instagram, vente a Jumbo.cl para que puedas concursar a través de el chat. Acá se dice, la Camila está esperando guaguita. ¡Qué baco! Besitos, Camila. Besos. Que salga todo muy bien. Angélica pregunta, ¿dónde hay que inscribirse? ¿Ya estás inscrita, Angelita? Porque si estás en el chat de Jumbo.cl es que tú ya estás inscrita. Ya. Quiero partir porque como tenemos que darle tiempo para que actúe algunas cosas porque yo aquí no les voy a mentir, vengo con la verdad por delante. Vamos a rayar una polera. ¿Ya? La polera blanca está ahí sin rayas, ya la vimos. Chon, chon. Me siento como el mago que estaba en la Quinta Vergara ese día. Ya. Claro, a ver. Yo hice el truco en mi casa y me resultó. No. Me resultó. ¿Pero cómo es eso? No, te lo viste. Yo me lo cuestioné, dije, ¿cómo está pasando esto? Yo, ¿cómo es posible este suceso? No quiero. Porque yo, ¿cómo es posible este suceso? Ya, vamos a agarrar, imagínate, porque se sabe, la bendice emociona, se quiere destacar en la vida. Entonces, yo voy a rayar aquí, voy a poner, ya, hay unas rayas, imaginémonos ya, como que ya, tampoco nos vamos a poner grafiteros, pero se ve, ¿o no? Claramente, se ve, se ve, se nota. No hay nada más peligroso de un cabrón chico con un lápiz. Esto, cuando te dicen, te quieres destacar, ya, se destacó, se destacó, listo. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? No, no, todavía no han entrado en la etapa pictórica y espero que no deje salir ese Modigliani que lleva dentro, ese Picasso, por harto rato, la verdad. Vamos a, este es el que vamos a usar antes, ya, que vamos, después lo vamos a ver cómo actúa, pero como tiene un tiempo de acción, vamos, para escuchar cómo se escucha, me salió como así. Vamos a dejarlo actuar para ver cómo actúa, se lo vamos a echar directo a la mancha. Tin, 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 tin. Yo lo voy a echar harto porque, ¿sabéis qué? Yo no, yo no quiero quedar en vergüenza. Entonces, yo, ahí, y ahí también porque, viste que ahí firmé, puse ahí el punto de mi firma. Y ahora son 10 minutos de acción. Tome, por favor, muchas gracias. Y ahí les vuelvo a mostrar que la mancha sigue ahí y lo vamos a dejar actuar. Me quedó como, me veo como anime, ¿eh? Como que dice, dice ahí, ramen a luca. ¿Ven? Si yo soy japonés, o sea, soy coreano. Y ustedes, ustedes nos van a leer por eso. Y ahora sí que sí que vamos a dejar que eso actúe. Nos vamos con todo, con todo, con todo. 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. Ponme un timer, ponme un timer. Siri, cronómetro de 10 minutos. Ay, me encanta. No, era temporizador. Yo, ah. Voy a ir de nuevo. Sí, temporizador. Temporizador de 10 minutos. Sí, caché que yo estaba el año pasado en una obra con Sigrid, Alegría. Y cada vez que yo le decía, oye, Sigrid, y el teléfono se me activaba. Mira, ahí está, se activó, me responde. Se llama Siri, no Sigrid, por favor. Ya, estamos. Pero mira, ya, la voy a apagar porque, listo. Listo, nos vamos entonces, vámonos con todo, mi gente, porque vamos a eliminar la grasa de nuestra vida con este antigrasa KH7 que viene en gatillo de 750 ml, que es un desengraciante que es, yo estaba haciendo el live y alguien me dijo, el que es para hornos lo amo. Este es totalmente, que mira, sin esfuerzo, diluye grasas, aceites, suciedad, que está así como fuertemente incrustada, tipo el horno, el horno tiene como un amor con el resto de la comida, se queda ahí, es como una relación realmente profunda de amor. Como el tóxico. No, es impresionante, pero así, impresionante como se queda pegado y lo hace, esta, su fórmula doblemente concentrada lo hace, único y efectivo, realmente funciona. Yo te voy a mostrar en vivo cómo funciona. ¿Dónde tenemos? Ah, tenemos acá la paila, la paila, pero... Es que hicimos unos huevitos. Acá, no, te pasaste, pero aquí, gente, bajó el aceite, por lo que veo, porque... Porque échale un poquito de aceite si tienes que... El huevito. Ven, aquí ven, es que en verdad para un huevo frito tiene que ser con harto aceite. Sí, queda sabroso. Si tú te apretas con el ítem aceite, no va a resultar. No, no, no. Bueno, gira, ya tú sabes el gatillo, todo lo que se necesita y pulverizas, ya, igual aquí. A ver, queremos la prueba. Cuidado ahí, por favor, que no los vaya. Y lo vamos a dejar actuar unos minutitos, hay que dejarlo actuar, hay que dejar, que las cosas sucedan. Confía en el proceso, dicen en el TikTok. Sí, confía en el proceso totalmente, lo vamos a echar. Mientras yo lo dejo actuar durante dos minutos, este KH7, antigrasas, por dos. Es como dos por cuando alguien te manda un audiolatero y tú le pones como el doble, ya, aquí es lo mismo, pero en situación de sacar la grasa esa que está... Ah, de potencia. Sí, porque saca la grasa de sartenes, de olla, la campana de la cocina. ¿Ustedes han fijado alguna vez, mirado el techo de sus cocinas? Ya, esto también funciona. Oye, ciertos extractores que también queda así como una aura de grasa que no quieres tener, yo lo ocupo así, cara de palo, en mi muralla y funciona perfecto. Encimeras. En azulejos, cerámicas, en la parrilla, encimeras, debajeras, laderas. ¿Sabes lo que me gusta es limpiar el refrigerador por fuera? Es que, bueno, todas las cosas... Porque uno normalmente cocina y agarra con la mano en la puerta del refrigerador y tiene las manitos pegoteadas con algo porque está cocinando. Las manitos pegoteadas, etcétera, 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 etcétera. Y te queda como machado, eso se sale con antigrasa. Antigrasa, puedes usar aquí antigrasa, pero todo de todas las formas que tú quieras. Así que ya, yo también quiero preguntarles aquí, mira, y sirve para sacar el jabón en la ducha, dice, aquí nos están mandando un dato, me encanta porque... La Ingrid Seguridad dice, yo tengo ese mismo y el de ropa también. Es que no, es que KH7 es un camino de una sola vía, mi gente. Sí, Denise dice, KH7 es espectacular. No hay vuelta atrás. Así que yo les quiero mostrar ahora, a ver, vamos a ver, en el horno, buenísimo, amo. El de ropa es una maravilla, la Vanessa dice, lo ultra necesito. Hay uno especial para la ropa, ¿cuál es? Paz, ya viene, no te me adelantes, no te me adelantes en la materia paz, porque ya viene. Bien, lo dejamos actuar entonces y ahora procedemos a, con la esponjita, suceder. Aquí viene la muestra empírica y fehaciente. Oye, pero espérate, ¿se nota ahí la diferencia? ¿Dónde está el aceite? Sí, po, heavy. Pero nada, así como que sin, mira, ahí está, ahí está, ahí está. Y le pasé a ustedes, ¿vieron? Sin ningún esfuerzo, simplemente pasé, voy ahora acá para que no digan que uno está mintiendo, porque ¿para qué? No estamos en condiciones, mi gente, no están los tiempos. Ahí está, sin siquiera refregar ni nada. Oh, impresionante, impresionante esta situación. Este es entonces el KH7 antigrasa, recuerden el que es de color naranjito. Vamos a pasar para acá. Entonces, si vamos a seguir, mira, alguien estaba dando un tip y que decía, el KH7 antigrasa es tan bueno que me sirve incluso para el sarro de la ducha, mi amor. Mi amor, tú eso lo dices porque no has conocido aún a esta situación. Ustedes saben que nosotros en Chile tenemos agua dura, así se llama, porque es muy alta en sal, es muy alta en minerales. De hecho, si ustedes no lo saben, las marcas que hacen electrodomésticos tienen que hacer electrodomésticos especialmente pensados para Chile y el agua dura. Eso significa que queda sarro. Todos hemos visto cómo quedaba la tetera, que uno le ponía una bolita cuando era chico. ¿Se acuerdan que se ponía una bolita ahí para el sarro? El hervidor, aquí vamos a hablar de la ducha y todas esas cosas. Bueno, esta fórmula con efecto repele el agua y vamos a mantener las superficies limpias y brillantes durante más tiempo. Si no me creen, créanme nomás porque voy a proceder a mostrarles. Esta es un clásico, ducha de teléfono. Tú sabes, ¿no? Tú te estás bañando, puedes contestar llamadas, salgo como estás. Sí, momento, estoy en un live, sigo contigo en un ratito. Acá está, miren, se los voy a mostrar ahí mitad que está ya limpia y mitad que tiene el sarro maldito que nos carga, ¿cierto? Entonces yo agarro mi KH7 antizarro, lo pulverizo, como tiene que ser, igual como les mostré yo, ¿ya? Este genera un poquito más de espuma y vamos a chorrear un poquito acá porque, bueno, es parte de la vida. Préstame este trapito para no ser tan cochinotas, como dice mi ídola en TikTok. Y lo vamos a dejar actuar por dos minutos, ¿ok? Para que saquen entonces, ustedes saben, cuando tú ves, por ejemplo, el espejo, ¿por qué hacen eso? Quiero conversar este tema. ¿Les pasa que uno limpia el espejo y luego va alguien y se lava y es como... Ay, no. Pero, ¿por qué? Sí. ¿Por qué hacen eso? Como, ay, qué rico. En el espejo y uno así, pero como... Menos mal que limpiaste. ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? Yo tengo una amiga que solo hacía en los hoteles. ¿Para qué? Para asegurarse... Para asegurarse que habían limpiado. Me encanta tu amiga. Te creé una necesidad. Me acabas de crear una necesidad. Una, ir a un hotel. Ay, es que no te veo una pieza de hotel. Y dos, hacer esas pruebas. Sí, o una manchita de pastediente, un alguito. Mira, 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 mira. Ahí está. Ya, vamos a dejar aquí. Dejamos un poco menos de dos minutos porque, bueno, ya nos hemos fijado. Pero, aquí viene con un pañito, ¿ya? Y vamos a limpiar. Y aquí, en menos de dos minutos, ya comienza, pero notablemente y notoriamente, a salir el sarro. ¡Ah, qué bien! Imagínate si tú dejas los dos minutos que necesitas, que aquí... No, y más que con ese paño... Sí, porque este ni siquiera es el paño. Aquí la vamos a poner un poquito más de esfuerzo, ¿ya? Aquí un poquitito y te fuiste con todo. Y bueno, y después de esto, en este caso, van a ver... Ahí, hoy, ahí ya se fue toda la situación y después tienes que enjuagar. Para que el sarro se vaya, efectivamente, tienes que enjuagar. Así que llegó el momento, yo creo, ¿saben de quién? ¡Del primer concurso! ¡No! ¡Alarma de concurso! Sí, al tiro, al tiro. Vamos con concursos. Al tiro, al tiro, al tiro. Ya, que entonces, espérame. ¿Qué? Hay un par de cosas que tenemos que explicar. Ah, perfecto. Voy muy a acelerar. Es que me emociona demasiado limpiarme. Es como yo nací para esto. Ok, te escucho. Ya, que hay harta gente que está preguntando. Porque tú, una persona dice, ¿por qué no mostrar las cosas a la cámara? Y lo que pasa es que claro... ¡Ay, porque estoy perdón! En Instagram no es nuestra señal oficial. Lo hacemos solo como un respaldo. Lo que queremos hacer es invitarte a que vengas a yumbo.cl y veas el like desde yumbo.cl. Y ahí, en esa camarita, la de yumbo.cl, ahí te vamos a mostrar bien. Sí. Cómo se ve el sartén sin la grasa, cómo se ve la chaya sin sarro, etc. Sí, no eres tú, soy yo. Es que se me olvidó decirles que tienen que irse todos los que están en Instagram, que amo que estén en Instagram, pero yumbo.cl, porque todo pasa en yumbo.cl. Exacto. El concurso, tú ahí puedes comprar paralelamente sin salirte, simplemente pinchas el banner y puedes aprovechar las ofertas. Que hay algo que es súper importante y que yo no les... hay una cosa que yo no te he dicho aún. Que mis problemas, ¿sabes qué se llaman? No, mentira. No, no, no. Quiero contarles que toda la línea KH7, o sea, esta que está aquí, durante este live va a estar 3x2. Pues... No... Así es, significa... ¡Aplausos, por favor! ¡Me encanta! Significa, te lo digo de inmediato, que primero yo estoy siendo perjudicada porque yo estoy en el live, por ende no puedo comprar, pero te digo que tú, que estás siendo favorecido y favorecida, puedes aprovechar y... Pero de la variedad que tú quieras, tú los mezclas, pero si eres como obsesiva y amas el antigrasa y quieres 3 de la antigrasa, pones en tu carrito 3 y vas a pagar solo 2. Si quieres el antigrasa, pero no has probado, por ejemplo, el antizarro que yo tengo, entonces pones 2 de la antigrasa, 1 antizarro y así. Tú mezclas como quieras. Ah, combínalo como quieras. Como tú quieras. Lo combinas como quieras. Solo durante el live. Lo combinas, sí, durante el live. O sea, nos queda como... ya, pongámosle una hora. Ya, una hora. Una hora más, chao. Sí, una hora y recuerda que todos quienes compren entre hoy y el lunes 17, van a... Sobre 25 mil pesos, en cualquiera de los productos que participan en este live, van a estar participando por una canasta que tiene todo esto. Todo, todo. Incluida yo. Toda, 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 toda. Ah, verdad que dijiste que venía ahí en la caja. Yo también vengo en la caja, todas las calinas, las maigas, las mojo, cojo. Oye, la promo de KH7 son los con gatillo. Los productos KH7 con gatillo. Todos los que tienen gatillo, que están aquí. Así que parta, parta, compra. Para que ustedes sepan. Y usted puede estar viendo este live y al mismo tiempo va marcando en la cajita. Mira, ahí tú tienes una cajita. Ajá, sí. Yo aquí, es que aquí me voy a confundir porque siempre me pasa para allá. Ahí te la voy, para allá. Ahí hay una cajita y ahí tú vas cargando todos los productos. Nunca he podido con esto. Y listo. Años trabajando en medio de publicación y esta clase yo no fui. Y después yo no, me mandaron los apuntes y nunca aprendí. Oye, otra cosa que también están preguntando. Quiero hacer un concurso pilar por el señor Jesús. Que para que la gente pueda ganar en el concurso le tengo que explicar cómo llegar a ti. Cómo llegar a ti. Perdón, ya sí, está bien. Llamar al 999. Ah, ya. Llámeme a mi celular. Claro, para llegar a ti. Tiene que entrar a jumbo.cl. Hay un banner principal. En el banner principal hay una carita que dice Jumbo Live Shopping de Limpieza. Hacen clic ahí y ahí les va a aparecer el live. Y ahí se tienen que registrar y todo lo demás. Perfecto. Y me está sonando el temporizador de la polera. De la polera. Y entonces, espérame un segundo. No, 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 pero vamos al concurso. No, porque vamos al concurso. Sí, pues ya la gente está nerviosa. Es que en verdad ya paremos de la situación. Yo estoy nerviosa. Ahí Maca Astorga y pregunté cómo se participa. Araceli Silva Ortiz. Ya expliqué cómo donde participa. Acá, hoy me encanta. La Consuelo ya se nos chorió y estoy contigo. La Consuelo, estamos esperando. Tú con ella. Pero de Valeria Schweitzer, ya expliqué cómo entrar. Entonces tú tienes que explicar de nuevo. Hacer clic en el banner. Hacer clic, vayanse a jumbo.cl. Entonces, si nos vamos a ir con el primer concurso que es facilísimo, facilísimo. Solo respondan a través de jumbo.cl. Nombra el tiempo que debes dejar actuar el Antigrasas KH7. Desde ahora ya. Ya veo que están respondiendo. Hola. Ay, Virgos, Virgos, Virgos. Váyanse por aquí. Voy a poner aquí. Voy a fijar el comentario que es en jumbo.cl. Ahí para concurso jumbo.cl. Vamos, vamos. ¿Tenemos ganador ya? ¿Tenemos ganador o no tenemos ganador? Vamos. Vamos, vamos, vamos. Tenemos, tenemos. Y pero que fíjate que vuelven a contestar en Instagram. No, porque lo contesten en Instagram. Los queremos mucho, pero el concurso es en jumbo.cl. Váyanse a jumbo.cl, por favor, porque yo quiero que ganen. Y yo sé que en Instagram están contestando de forma correcta. Entonces, más me frustro. Porque por último fueran como porros. No le achuntan a nada. Tenemos ganadora ya. Es una mujer, Vanessa González. Querida Vanessa. Sí, seca. Seca, seca. ¿Qué va a ganar, Vanessa? No definimos eso. Ah, la línea. Toda la familia. Ah, ya, soy yo que no me leí, no me leí ese, perdón. Mala mía, Vanessa, te ganaste la línea de KH7. Gatillo para ti, mi amor. Se van a contactar contigo entonces la producción. Eso nunca sé si es verdad, pero como en todos los programas lo dicen, yo lo voy a decir. La producción se va a contactar contigo, Vanessa. Obvio, la producción se va a contactar contigo y nosotros vamos a seguir. Y recuerda que todos los productos de KH7 están tres por dos y los puedes combinar como quieras. No, y además estamos en el especial de limpieza. Hay un montón de productos. No, que una cosa como... Todas sus marcas favoritas están con oferta... Este, por ejemplo... Este es nuevecito de paquete que limpia cuero y limpia madera. Limpia cuero sin, primero, sin perder el color original. La madera también es un producto que es para limpieza práctica, eficaz de muebles, por ejemplo. Y cueros en el día a día. No necesitan juague, es súper importante. Limpia y nutre todo tipo de madera y cuero que mantiene y mantiene el brillo natural. O sea, no engrasa la madera, no altera el brillo, tampoco engrasa el cuero, ni altera su color. Y lo mejor es que tiene un olorcito bien rico, les voy a decir. Vamos a poner aquí un poquito porque quiero oler un poco. A ver. Sí, efecto... ¡Uy, qué rico! Huele a miel y limón. O sea, a miel y jazmín. A miel y limón. ¡Ah, pero a ver! Huele, huele. ¡Uy, qué rico! ¡Qué rico el aroma! Sí, es rico. Oye, ensucian cosas, ensucian para que lo ocupen. Me encanta. Oye, es muy rico. Este también está en la opción en que tú puedes mezclarlo en 3x2. Entonces, si tienes muebles de cuero, ropa de cuero, zapatos de cuero. Sí, un cuerito también que quieras limpiar por ahí, ya tú sabes, ya tú sabes. Y ahora vamos a ir. También está. Y si, por ejemplo, alguien está en algún lugar y quiere comprar por internet. Y ponte tú que justo el KHS-7, no sé, antigrasa con gatillo no estaba. Enseñaré el truquillo. Enseñaré el truquillo. Te enseño el truco, este truco que te lo enseño yo. Mira, tú puedes poner, porque puede ser que efectivamente, claro, en tu sala de yungo más cercana quizás no estaba, pero tú lo que puedes hacer es poner la dirección, por ejemplo, de la casa de tu hermana, de la casa de tu mamá. Y ahí automáticamente puedes saber si está disponible porque es según donde sea la comuna en la que hay reparto. Así que eso no falla. ¿Tú lo mandas a la radio? ¿A la casa de tu mamá? Yo me lo mando a la casa de mi mamá y a la radio nunca me lo han dado. Ah, ¿no? No. Pero mira. Pero mira, buena idea. Voy a ver. Vicuña Maquina 1370. Mi hermana la manda a mi casa. Mira tú. Y después lo vas a buscar. Y después lo vas a buscar. Yo me los mando a la casa de mi mamá. Oye, ese que tenías en la mano era madera y cuero. Madera y cuero, sí, efectivamente. Sí, madera y cuero. Les expliqué que no engrasa la madera, no quita el color. Entonces también, por ejemplo, para gente que tiene muebles, el asquerosillo que queda ahí, el mango, por ejemplo, del sitial que uno tiene. Porque, ¿por qué no? Game of Thrones, si uno se sienta ahí en el trono y está ahí, pa. No te puede quedar ahí engrasado, no puedes perder tu nivel, hija, hijo. Entonces tienes esta opción de KH7 para madera y cuero. Y recuerda que también está en la opción de 3x2. Oye, me encanta. Todos los que están en Instagram conocen los productos KH7. Es que KH7, de verdad, yo les dije. Yo les dije. El que no le tira flora a la antigrasa, le tira a la pancha, al antizarro. Es que verdad, son drogas duras. Esto es bueno. No, esto es a otro nivel. Es la calidad. Esto es a otro nivel. Y ahora, señoras y señores, llegó el momento very important de la noche con KH7. Que para mí, este es, o sea, el vedeto, la vedette, o sea, todos los Avengers juntos, el huevo pochado. Como tú quieras decir, la calila, las maigas, las mojojojo, todo está aquí. Todo está aquí porque yo les voy a decir algo. Tú tienes gente pequeña a tu cargo. Tú tienes gente, tienes animales. O sea, tienes una fiesta, viene un cumpleaños. Gente, esto es. Quita mancha con Oxi Effect. Disparo directo a la mancha y luego a la lavadora y elimina todo tipo de manchas. Yo se los digo certificado, comprobado por esta persona. No lo digo yo. Lo dice aquí. Mira, elimina sudor, vino, fruta, cacas. ¿Quieres borrar al cacas de tu vida? Ahí está. Lo dice. No lo digo yo. No lo digo yo. Ahí dice. Ahí se ve en Instagram porque también para que no se me pongan sensibles mi gente. Ahí dice. Totalmente pueden estar ahí. Así que ya lo saben. Humedece, aplica y deja actuar y luego a la lavadora. Y lo mejor de todo es que este mismo frasquito sirve tanto para ropa de color como para ropa blanca. Y por supuesto que también es parte de la promoción de 3x2 solo durante este live. Y lo mejor de todo es que tampoco es necesario que sea únicamente en agua caliente. Puedes hacerlo en carga de agua fría o en agua caliente. Ropa blanca y ropa de color. Así que ya lo saben ustedes, KH7 la lleva. La lleva, la lleva. Qué espectacular KH7. Y queremos que se lleven premios. Queremos concurso. A mí me gusta porque esto es con concurso, si no, ¿para qué? Ya. ¿Para qué? ¿Ok? Aquí tengo este kit de KH7 que quiero que se vaya contigo para tu casa. Porque estamos prendidos. Así que nos ponemos generosos y vamos a ayudar a alguien más. Alguien que aquí esté en jumbo.cl. Solo en jumbo.cl son válidas las respuestas. Jumbo.cl. Sí, mis amores. Voy a saludar aquí los que están en Instagram. En mi Instagram. Y los que están en Instagram de Jumbo. Váyanse a jumbo.cl para que puedan concursar. Anita, tú que estás ahí. Córtale. No, ya. Les voy a decir ya. Chao, mis amores. Les voy a cortarle aquí porque la pilia navélica. Sí, porque vayan a jumbo.cl. Vénganse aquí a jumbo.cl, ¿ya? Por favor. Vénganse a jumbo.cl, mis amores. Y voy a hacerles la pregunta desde ahora ya. Solo en el chat de Jumbo quiero que me respondan. Cuéntenme. ¿Cuáles son los tres pasos para aplicar el antizarro? ¿Se acuerdan que yo la apliqué en la... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí. No, se fueron. ¿Están peleando ya? ¿Por qué ven? Se están peleando por el KH7. Las ofertas duran... Sí, se están llevando el KH7. ¿Ven? Cuéntenme. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuáles son los tres pasos? Yo lo hice aquí, pop, cuando tenía la ducha teléfono. Ustedes pueden recordar. Aquí ya veo que están Paola, Georgina, Adriana, Consuelo, Angélica, Elizabeth, Macarena, Graciela, María Belén, Roxana, vamos, Carla. Ya he visto algunas respuestas correctas, se los digo. Ya he visto respuestas... ¿Y no habían pitonizos? Correcta, no, todavía los pitonizos están ahí, están tímidos, están tímidos el día de hoy. Los que se quedaron con ganas en Instagram, les voy a contar que en yumo.cl hay un banner que dice live de limpieza con tu carita hermosa y entonces... Igual estamos estafando un poco con el banner, yo quiero transparentar que esa foto es del 2019 y ya no soy esa persona. No, la de Joaquín también, es como del 2012. No, ya, la de Joaquín es como de Kinder, entonces ya, y la mía, yo ahí ni siquiera, yo nada, yo... Sí, vamos a... ¡Nikobi! Había tenido en esa foto, ¡Nikobi! Imagínate, o sea, no, ya, vintiendo, pero ni siquiera bebé. Nada, entonces yo no quiero estafarlo a ustedes, cuando ustedes ven y llegan a esta situación y dicen, ¿qué le pasó a esa persona? Bueno, pasaron cinco años por encima, gente, no juzguemos. Una pandemia. Una pandemia, guaguas. Una criatura. Todas esas cosas y bueno, aquí está uno, gente, igual lo mío va por la simpatía, se sabe, así que sí, cambiamos las fotos. Mañana manda tú una más nueva. Sí, voy a mandar una más para que no quiera estafar. No quiero mentir, no quiero mentirle, gente, no, 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 no. Tenemos ganadora y es Rosario Cisterna. La respuesta correcta para que sepan, tú que te estás llevando el KH7 anti-zarro es pulverizar o aplicar, dejar actuar y luego limpiar, así que perfecto, te ganaste una bolsa con productos KH7. Y ahora vamos con esta situación que la gente que tiene TikTok se le generó una necesidad, pero ya está en Chile, mi gente, tú puedes calmar el amor que sientes porque voy a, con el siguiente permiso. Espérate, y antes, es que mi temporizador de mi teléfono me dijo que ya pasaron los 10 minutos. Perfecto, ya, saltemos entonces y vamos a... Como estaba ahí haciendo el concurso, lo que procedimos nosotros a hacer aquí atrás fue reflegar para poder sacar la mancha. Perfecto, voy, acá está la... ¿Se acuerdan que habíamos pintado con un lápiz fluorescente con el que se vienen incorporando recién? El producto que quiero mostrarlo, allá está. El mago. Acá, nos vamos a saltar un poco, nos vamos a desordenar, pero como esto es en tiempo real y es honesto totalmente, yo quiero que ustedes lo vean que este es el mago Quita Manchas, ¿ok? El mago Quita Manchas, que también está, es de Dr. Beckman, quienes saben de esta marca, saben de qué les estoy hablando, es una cosa impresionante. Y, ah, la Rosario Cisterna que pregunta qué se ganó, hija, se ganó toda una bolsa con los productos de KH7, ¿ok? ¿De dónde es la Rosario Cisterna? Rosarito, cuéntanos de dónde eres. Mira, acá la Angélica, la Camila están diciendo, la Jasna también, que Dr. Beckman es buenísimo. Bueno, habíamos... No, impresionante, que después lo vamos a mostrar en vivo y en directo. ¿Se acuerdan que yo rayé esta... esta camisa? Polera. Polera, polera es hija, sí, está llegando... Cuéntame que es la misma, que dice... Polera, sí, que decía Harvard, ¿ok? La Universidad de Harvard, University Veritas, ya. Le echamos directamente a la mancha, ¿cierto? Pum, lo dejamos actuar y luego había que refregar, que yo eso no lo hice en cámara porque lo hicieron los amigos ahí detrás de cámara, efectivamente, y la mancha desapareció. Así de sencillo. Así este funciona. En tinta, bolígrafo, crayón, marcador y pluma. Después vamos a volver sobre este mismo, pero quería mostrarles aquí en situ, 10 minutos después, para que ustedes vean que todo esto 100% real, no fake. Y nos vamos ahora con Downy. Esto, ¿quién sabe de esto? Lo sabe. Esto, imagínate, o sea, imagínate, Máxima, tení una fiesta y amenizaste. Ahí, muchachita, muchachita, te puedes lanzar con todo. No, pero es que obvio, si no solo somos gente limpia, somos gente prendida también, por pilar. Si la vida no es solo limpiar, la vida también uno carretea. Sí, tiene algo de jorgorio. Sí, tiene una cosa de jorgorio. La gozadera. La felicidad. Y estas son Downy Bits Unstoppable Fresh. ¡Woohoo! ¡Me encanta! I can't believe it. Esas son las que aromas son el... Son perlas aromáticas. Yo se las voy a mostrar aquí. ¿Ves tú? Mira. Se las estoy mostrando. No, es que tú te mueres. Mira, esto tú lo puedes poner, está, yo les voy a, después les voy a contar para lo que se ocupa realmente, pero esto es un súper buen dato si tú pones, por ejemplo, un saquito en el baño queda maravilloso. ¡Ah, qué buena idea! Sí, para el olor en el baño, por ejemplo, es una maravilla. ¿Sabéis que se me ocurrió como en el closet? Es que no lo vas a necesitar en el closet y yo te voy a explicar por qué. Ah, ya. Pero sí lo puedes poner en un saquito, por ejemplo, al fondo del basurero y tú luego pones la bolsa y tú retiras la bolsa y siempre hay olor a esto, a maravilla, a limpieza exquisita. ¡No, me encantó! Estas perlas funcionan, ¿por qué no las necesitas en el closet? Claro. Porque van a aromatizar tu ropa y te vas a morir como queda el olor. Y dura. Y dura. Y dura totalmente, semanas, semanas con este olor. Yo te voy a explicar cómo funciona. Esto no reemplaza el detergente. Tú ocupas la medida que tú desees. Aquí viene con una medida. Por ejemplo, yo para la ropa de cama ocupo más porque me gusta que la ropa de cama tenga olorcito rico cuando tú te mueves, cuando te tapas, que limpie ese olor. Entonces, tú, que limpies ese olor. Nada que ver lo que dije. ¿Qué dije? ¿Por qué? Que limpies ese olor. Quites. ¿Qué fue eso? Que elimines. Que sientas ese olor. Que sientas ese olor cuando se mueve. Te fijas como que te mueves y viene ese olor exquisito. Pensé que estaba pensando yo en la sábana sucia a la hora de quitar el mal olor. No, no, no. Ya está. Tú pones esta medida, por ejemplo. Vamos a poner aquí. Taca, taca, taca. Pones una medida de esto y lo pones primero en el tambor directo de la lavadora, después la ropa y después la carga de detergente. Si va directo porque ocupas los pots, por ejemplo, directo en el tambor y si lo ocupas en el cajoncito, en el cajoncito. Pero esto va directo al tambor de tu lavadora antes de la ropa y no reemplaza el detergente. Recuérdalo. Voy a volver a guardar aquí porque estas situaciones son una maravilla y yo no quiero perder ni una prendita. Viste, Bárbara Daniela Díaz dice que ella lo pone en la basura. En la basura, ¿viste? Sí, sí. Oye, que sé que aquí nos están diciendo también que... Es muy rico. Que... Ay, que cosa más buena. Sí, que lo usan como para trapear el piso. ¿Esto? Como que lo diluyan en el agüita del... Para que quede el olor de... Para que quede su olorcito. Viste, si aquí no dominamos el mundo en Chile porque nos da lata. Sí. Lo que pasa es que en este país talento hay, falta pollo. Sí, sí. Es muy impresionante. Talento hay, falta apoyo. Esto es entonces este totalmente... Bueno, ¿quiénes son? En realidad la gente que ya conoce esto está en este instante dando vueltas en círculo porque sabe de lo que estamos hablando y si no los conoces es el momento. Oye, ¿y ese tiene un solo aroma o tiene más? No, tiene otro aroma que es uno que es el envase negro con azulito que de hecho está aquí. Aquí está. Ah, excelente. Aquí lo tienes, aquí está. O sea, puedes comprar ambos. Puedes comprar ambos. Están con descuento. Sí, están con descuento efectivamente. Pero ustedes saben que antes de pasar a esta etapa, de pasar así como de concentrarnos de los olores ricos del suavizante, tenemos que haber logrado lavar muy bien nuestra ropa. ¿Se acuerdan que yo les decía que ponemos las perlitas, luego la ropa y si tú quieres también pones la cápsula directo? Porque lo más probable es que si tú ya conoces estos Tide Pots, gente, no vas a salir. Yo les voy a contar una cosa. Yo tenía prejuicios con esto porque yo dije, esto es caro. Esto es caro, no me conviene. Y yo hice una prueba y quiero que tú la hagas en tu casa empíricamente. Cuando tú abras esto, agarra un plumón permanente y ponle la fecha. Cuando se te acabe, vas a poder sacar la cuenta concreta de cuántos lavados te alcanza. ¿Cuántos días te alcanzó? Pues si lavas todos los días es mucho más fácil. Si lavas días por medio, sacas la cuenta y vas a ver que efectivamente ahorras mucho. Porque cuando la medida es libre, yo en general tiendo a cargarme y se me pasa la mano. Así que... Claro, uno dice, está todo muy sucio, mejor le voy a poner un poquito más. Sí, le voy a poner un poquito más, un poquito más. Yo siempre me paso. Siempre. Yo siempre me paso. Entonces aquí abrimos y en este caso, ves, tú abres y viene al tiro con esta situación. Viene incluido acá, entonces tú abres y cierra. Y queda, oh, no me está resultando en este instante. Quedó tan bien abierto, tan... Ah, es que ven, todo lo que tiene seguros panillos yo fracaso. Soy el público objetivo de... No, pero es que acorde, no, 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 de este mismo live del año pasado. Ahí sí. Pero con el formato de grande, el naranjo de grande, tampoco lo podía añadir. No, tampoco, no, pero es que eso era como un bidón ya, eso era con maldad. Ese fue con pica totalmente. Ya, les voy a mostrar cómo son las capsulitas. Vienen aquí. Vienen tres en uno. Ya, acá están. Como que me dan ganas de comérmela. Ahí, no, puija. No, por favor. Son súper blanditas, súper, súper blanditas. Entonces, cuando las vayan a manipular, manipulenlas con las manos secas. Si están con las manos húmedas, esto se va a empezar a diluir porque es efectivamente un plástico. Es como más bien casi como una gelatina que al entrar en contacto con el agua, se deshace y tiene el detergente, el suavizante y el quita manchas incluido. Ah, que la voy a hacer muy completa. Es tres en uno. Como soy, Pilar. Como soy. Se me salió de tal la emoción. Fue tanta la emoción que Pilar habló en francés. Para que ustedes vean. Entonces, yo les quiero contar que este quita mancha adicional tiene un poder de limpieza diez veces mayor a cualquier otro detergente. Fácil de usar, se disuelve en cualquier condición del agua. O sea, agua caliente o agua fría. Funciona en todos los tipos de lavadora y como yo les cuento, es súper importante considerar que se tiene que manipular. Siempre con las manos secas. Lo primero que hacemos es agregar el tambor antes de la ropa. Cierran el paquete antes de... O sea, después de usarlo, cierrenlo para que no se les sequen las cápsulas. Eso es súper importante. Recuerden que lo bueno es que este no necesitan de otro recipiente porque viene aquí con este... Está patentado esa cosa que se llama Ziploc, pero la vamos a ocupar. Total, Ziploc nos deja decirlo. Cierre fácil. Cierre fácil. Cierre hermético. Muchas gracias. Esa es la forma... Así que ya lo saben, este Tide que tiene tres en uno diez veces el poder diez veces mayor a cualquier detergente. Me encanta. Todos los que preguntan en Instagram de Jumbo Chile qué precio tiene, cómo lo compro, hasta cuándo es la oferta, qué otro color hay, qué otro aroma, todas esas cosas tienen que ir a Jumbo.cl. Hay un banner precioso, el primero, el más importante Y con la cara de la Begoña dice Live de limpieza, usted hace clic ahí Va a entrar a live, se inscribe Pone su nombre, su apellido Y escribe en el chat sus preguntas Participa de premios, compra Ahí ve el precio que tiene la oferta Está todo con oferta, estamos en el especial Están preguntando si este Tide existe en líquido Y por supuesto que existe en líquido Yo en lo personal me acomodan más las capsulitas Porque tiendo a irme al chancho con el detergente líquido Y al final a mí no me conviene tanto Esa es mi experiencia personal Si tú eres una persona medida en la vida Y lo puedes, usted váyase a la segura Yo me voy a la segura aquí porque yo hice la prueba Yo dejé escrito Y en el caso también les voy a aprovechar de mostrar Que Ariel también tiene esta misma opción Procedo a abrir Viene con el mismo sistema También este que se abre Usted luego, para que no le pase como me pasó a mí Ustedes aprietan acá ya Le tienen que generar ahí Y les voy a mostrar como vienen Pero por qué no me resulta, señor Por qué ustedes me dejan mal Ahí sí Ahí sí Y estas capsulitas de Ariel Vienen de la misma, en el mismo sistema Solo tiene otro aroma Y ahora quiero que sí Otro detergente Porque Ariel tiene una fórmula Tiene otra fórmula Y también tú lo puedes diferenciar por el aroma Y ahí ustedes pueden elegir la que más les haga sentido a ustedes Y viene, viene alarma de concurso ¿Te parece? Todos los que están en Instagram Directo a yumbo.cl Porque ahí, a través del chat que está Aquí quiero que me respondan En 3, 2, 1 Acabo de nombrar el poder de limpieza de este detergente Tide ¿Cuál es el número? El poder de limpieza Yo te dije Es tantas veces mayor que un detergente normal Los escucho No son válidas las respuestas en... Los escucho En chat de yumbo.cl Aquí se tiraron algunos hubo pitonizos ¿A algo? ¿Esto es mío? ¿El agüita? Sí, gracias Permiso Hubo pitonizo Ahí está Veo a Catalina Tenemos, tenemos ¿Esto es lo que se va a ganar? Ese es el premio Ay, espérame Este es el premio Mira Oh, por favor Ay, qué suerte Qué suerte Esto te vas a ganar ahí Pum ¿Quién responda? ¿Qué es? Un paquete de Ariel Un paquete de Thai Pots Ariel Pots Tenemos el Downy April Flesh Pillows Ranch Las perlitas de... Aroma De aroma Exquisito El Dawn Squeeze Que después te voy a contar lo que es esta maravilla Y Cascade también en Pots para tu lavavajilla Tenemos ganadoras Ay, también me gusta ese para lavavajilla Porque queda todo de una lista No, maravilloso En Pots funciona mucho mejor Totalmente maravilloso Tenemos ganadora Felicitaciones a Verónica G ¿Será algo de Karol G? Verónica G La hermana de Karol G Sí, déjale Me encanta Te ganaste entonces todo este kit Porque respondió que era 10 Efectivamente Tide es 10 veces Tiene 10 veces mayor poder que cualquier otro detergente Así que te llevas todo esto para la casita Verónica G Oye, qué buena Y los que quieren ganar Y que participaron en el chat de Instagram Porque se vienen recién integrando Ah, ya puede ser La gente se mueve a yummo.cl Y después se va metiendo Se va metiendo Como estamos en vivo todo el tiempo Entonces esas personas Invitanlos a que entren a yummo.cl Y participen ahí en ese chat En el de yummo.cl Que es nuestra señal oficial Ay, ahí me encanta que se Y ahí Ani Pascal Andrés Cayo Todos los que contestaron Javi de Sedano Ale Corté Ay, la Sandra dice Definitivamente no sirvo para los concursos Sandra, tranquila Queda mucho concurso por delante Y recuerda que si compras Entre hoy y el domingo Sobre 25 mil pesos Vas a estar participando Por una canasta En que te llevas Todos los productos Que vamos a conocer Y que hemos conocido ya Durante el live Ah, genial Sí, eso es maravilloso Imagínate esa canasta No, Dios mío Como palaño Que su uso Casa brillante Palaño Palaño entero Ahí tenés Maravilloso Ahí tenés Vamos entonces Ahora vamos a seguir avanzando Con el lavado de la losa Si tú también eres así Consumidor de TikTok Tú sabes de lo que yo Te estoy hablando Porque son las esponjas Scrub Daddy Las amamos Esta esponja Es versátil a morir Yo les voy a contar por qué La vamos a abrir aquí Para que ustedes la puedan ver Efectivamente cuando viene Así en su formato Yo lo voy a poner así Fuercecilla Cuando está así En su formato original Es dura Sirve para superficies Que son un poquito más duras Que dura, dura Pero es que espérate Si tú después Si tú después La mojas con agua fría Se pone aún más dura Te lo juro por Dios Ok, esto para qué sirve Ya, tiene primero los ojitos Para que tú Metas tus deditos Tengas ahí Puedas agarrarlo Y por ejemplo Superficies que están así como Voy a poner aquí el ejemplo clásico Esta parte por ejemplo De la cuchara de palo Que uno ahí maldito No sé qué Se quedó pegado Esa parte Y tú necesitas ahí Tallarle, tallarle, tallarle Le haces así Con agua fría Ok, después tiene otra parte Que te voy a mostrar Para las cucharas Luego Que ya tú lo pusiste También en seco La puedes ocupar por ejemplo En mesones En cositas así como Que uno necesita Hacer ese El talladito ¿Cómo se dice? Como el Bueno, el raspete No sé cómo decirle Por mi gente El refriegue El refriegue La cosa así Después si tú La mojas en agua tibia Va a ponerse blanditísima Podríamos tener un poco agua tibia O no O sea, solo agua fría Solo agua fría Solo fría Ya, no tenemos agua tibia Porque bueno Para que ustedes vean Que estamos en vivo y en directo Cuando ustedes la mojen En agua tibia Va a quedar ergonómica Es decir, se va a adaptar No solo al tamaño De tu mano Sino que también Al tamaño, por ejemplo Vamos a ver A ver, esta Ah no, acá está igual También tibia esta agua A ver Así como tibia Tibia no está Pero Ya, ahí la vamos a poner Y no sé Todavía funciona Sí, está como Scrap Daddy La sintió que está más tibia Que agua fría ¿Viste? Ahí cambió Entonces esto En esta forma especial Yo se la recomiendo Para, por ejemplo Los vasos Copas y vasos Copas y vasos Pa, pa, pa Perfecto Así, chun, chun, chun No está tan, tan tibia Entonces queda un poquito Pero queda más flexible Pero queda más flexible Imagínate si lo haces Con agua tibia completamente Ahora vamos a volver Ahora vamos a volver aquí Aquí el smile Quiero que vuelva La carita Ahí para yo contarte Porque te dije que Teníamos esta opción ¿Cierto? En que uno mete los deditos Le talla, le talla, le talla Agua tibia Y estás en esto Y queda la sonrisita Que es para algo Que es súper importante Que es para el otro lado De las cucharas Y cubiertos en general Mira Esto sí que es Pero maravilloso Cuando ustedes la dejan Antes de mojarla Y está así En versión dura ¿Han visto cuando las cucharas Se manchan por ejemplo Con té o con café Que es súper difícil de sacar? Con Scrap Daddy Directo Así sin mojar O en agua fría Si la quieres Aún más firme Y esto mi gente Pero borra hasta los errores De Kinder Todo te borra Todo Todo, todo, todo No raya Y no retiene olores Los pecados Por hasta ocho semanas Los pecados También te borra los pecados Te borra los pecados Hija Ya no la quiero La necesito Partes no borra Ahí tendríamos que Con eso tenemos que estar Al día vigente La multa La multa no La multa de carabineros no Así que vayan a grabar la patente Porque ya ven Ustedes Ah Scrap Daddy Dice que Y limpia todo Y hace todo eso Con una sonrisa Hijo Efectivamente Agradecido de poder limpiar Te fijas tú Aquí Camila dice Me crearon una necesidad Súper importante Que está certificado Que los hongos y bacterias No proliferan Durante ocho semanas O sea Tú las puedes ocupar Durante ocho semanas Y asegurarte Que tu losa Que tus superficies Primero que nada Van a quedar impecables Bien pulidas Pero libres de hongos Y bacterias Porque si uno mirara Bajo un microscopio La esponja que ocupa En la cocina Francamente Falleceríamos de El nervio Asquero Ya Vamos ahí Oye me cantó La ocasión en TikTok Me persigue Me persigue Esto es Scrap Daddy Es una cosa Una situación Que antes no encontrábamos En nuestro país Sí ¿Te fijas? Scrap Daddy Me persigue en TikTok Y también Pink Stuff Ya viene Pink Stuff Que es la vellet Ya viene Ahí está La niña bonita del 2023 Ahí está La reina Scrap Daddy Y ahora les voy a mostrar Esto porque no viene No viene solo No viene solo Vamos a mostrarles Nos vamos con el Soap Daddy Primero con este Esta situación Que está aquí Que se llama el Soap Daddy Que es el contenedor De lavalosas De doble acción ¿Ok? Lo ven ahí Esto es especial Ahí dice Soap Daddy Porque es de la familia De los Daddy Ustedes lo abren por acá Le vamos a pedir aquí A los amigos De Ah Pero mira Señor Jesús Pero ¿Dónde estás tú En mi casa Todo el día? ¿Por qué no te Vente conmigo? Vente conmigo Somos una familia pequeña Pero honesta De verdad Vente a vivir a mi casa Me pasa Como que lee mi pensamiento Señor ¿Estás casada? Ay, ay, ay No, ya Pongámonos serios Se los pido en serio Vamos a hacer aquí El detergente De tu preferencia Que una vez que conozcas Don No va a ser otro que este Te lo digo desde ya Pero no te quiero hacer spoiler Luego tú procedes A cerrar esta Que es como una florcita Más encima Me encanta Ay, es que además Que son lindas las cosas Más encima Esto es realmente impactante Tenemos esta situación aquí Y tenemos dos formas En que funciona esto La primera es Squeezy O sea, yo aprieto Y Ay, me falta sacarle el seguro ¿Será gílija? Listo Ahí sí No, ustedes saben Lo mío es como Yo no sé cómo salí A la universidad La verdad Esto es como un milagro De la ciencia Que yo fui a la universidad Yo fui a la universidad Gente, eso es lo más insólito Y ahora sí que sí ¿Por qué no me resulta? Cuando estamos Yo lo practico Y si te había funcionado Y ahora no me resulta No, le saqué el sello ya Pues según yo Porque soy como esa señora Soy esa mamá Estoy quedando en ridículo Se los digo de inmediato Dita, vas a tener que hacer Vas a tener que entrar Dita Vas a tener que mirar caras Lo lamento Porque yo Yo no tenía esto planeado Yo no te quería humillar Pero Dita No me resulta Y yo sé que esto A nosotros no nos resultó Espérate A ver Parece que Dita Ahí lo solucioné Y ahora sé por qué Ahora sé Gracias Dita Ahora sé por qué Ahora sé por qué Miren Tiene ahí Tiene esta Como una marquita Y ustedes tienen que juntar Esto con esto ¿Ya? Ahí sí Ahí sí ¿Ven? Y salió Ustedes ven Esa es la posición número uno Y la posición number two Es por acá Como Ah Como la cuestión es para sacarse Como para sacarse el maquillaje El quita esmalte El quita esmalte Y todo eso Pero lo bueno de esto Es que esto viene En la porción justa Que tú necesitas Para limpiar Ahí Pan Pan Dos Y estamos Uno en verdad Pero es que yo quería Que ustedes vieran Y el otro es por acá abajo Que le dieron con todo como yo Y recuerden que tienen que hacer calzar Como esta especie Como de De petalitos que tienen Con esto otro ¿Ya? Ahí estoy Entonces Ahora sí Quedó súper claro ¿No? Oye bien rico El don El olor del don Ahí está Scrap Daddy Bueno está la versión Es Scrap Mommy Y ahí ustedes lo pueden conocer Toda la familia Que efectivamente está Con ofertas Durante este live de limpieza Y vamos ahora con este Que yo no lo conocía Y Tú estás diciendo aquí Me acaban de generar Una Una necesidad Yo ahora te voy a generar Otra necesidad Porque si a mí me generó Otra necesidad Tú te vas conmigo Este es Damp Duster Silver Que es la forma Más rápida De recoger Y atrapar polvo En una limpieza Rápida Ahí tengo las manos Con detección Tenejito Ayuda por favor Por favor Porque estoy Estoy ahí Recuerda que solo Con agua corriente Lo puedes usar Y se enjuaga Para que puedas Muchas gracias Utilizarlo Una Otra vez Y otra vez Otra vez Otra vez Esto que ves aquí Ok Tú estás viendo Que tiene aquí Como unas ranuritas Porque es perfecto Para persianas Rejillas de ventilación Zócalos Barandas Espejo Y mucho más ¿Qué es lo que tienes que hacer? Lo humedeces Antes de cada uso Ya Lo vamos a poner acá Suavizas así Esta espumita Y procedes A limpiar entonces Por ejemplo En mi casa Hay de esas persianas Que se manchan Nene O sea Se ensucian mucho Y tú pasas esto Atrapa todo el polvo Luego Lo Luego que hicimos esto Así como Fum Aquí está todo impecable Porque somos gente Muy limpia Ustedes saben Entonces No voy a tener Ningún polvo Que limpiar Pero tú Limpiaste Pum Pum Vuelves a enjuagar Para limpiarla Y La dejas secar Y va a volver A ponerse dura Como estaba Al principio Y cuando la vuelvas A necesitar La vuelves a mojar Y así Sucesivamente O sea Es que yo como que Me pongo nerviosa Cuando la tecnología Como que Nos soluciona la vida ¿Cachai? Es como Porque yo me pongo Muy feliz Como No puedo creerlo No es más No es más O sea Me pone en cuenta Que Pero recuerden siempre Se humedece Para utilizar Se enjuaga luego Y se deja secar Se va a volver a endurecer O sea Aquí como ingenieros De la NASA Que hicieron No esto Gente pensando En serio De verdad Para ti Para que perdemos El tiempo Pensando Como llegamos A Marte Gente Esto es donde Yo quiero que La NASA Este trabajando En este tipo De cosas Entonces yo se los Agradezco Cantidad Así que se viene Concurso De la familia Listo Scrab Family Toda la familia Ahí Quiero dar un datito Un datito chico De su datito chico Es que están todos Súper participativos En el En you.com.cl Escúchame Están todos muy participativos En you.com.cl Entonces escriben En el chat Y entonces el chat A veces como que Se empieza a pegar Porque la gente Escribe nene Entonces Si usted se le está Quedando pegado Usted refresque La página Ah ya Póngale Ahí O entren y salgan Concurso 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 Refrescar nomás Y ahí vuelve a activarse Ya Datito de utilidad pública Villalobos de Recoleta Me encanta porque la Maritza Mira Maritza Villalobos de Recoleta Ya puso su nombre Pedido Y al tiro De donde O sea Ganaste Y si llega a ganar Al tiro Es ella Es ella Ya mi gente Atención Atención Mucha atención Porque yo te mostré La familia Scrap Daddy Scrap Mommy Dual Action Soap Daddy Oh my God Quiero saber Yo les dije Por cuantas semanas Retiene los olores La esponja Scrap Daddy Que yo les mostré Les dije Durante tantas semanas Vas a estar libres De hongos y bacterias Pero secos Como ponen atención Donde estaban Cuando yo estaba estudiando Donde estaban Cuando había pruebas de química Gente matea Porque gente limpia Pero impresionante Me encanta Oye aquí ya se volvieron locas Se volvieron locas Y se volvieron locos Estoy viendo aquí Una cantidad de gente Hasta en Isa Están contestando Ocho semanas Ocho semanas Ocho semanas De la paz Oye No se volvieron locas Tenemos ganadora ya O ganador Si Vamos Ah estaba escrito Era cosa leer Como sos Saludos Y papá Ay espérense Priscila Suil Espero haber dicho bien Su 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 apellido Priscila Suil Que se lleva Esto que está aquí Todo este Todo este kit De De Scrap Daddy O sea el Scrap Mommy Scrap Daddy El Soap Daddy Y el Dump Duster Pero no solo No solo No solo Priscila Porque voy a hacer otro concurso Al tiro Al tiro Al tiro Al tiro Al tiro Al tiro Yo te dije Te presenté Una esponja Que dije yo no la conocía Es esta grisecita Y que es lo que tienes que hacer Antes de utilizar El Dump Duster Que es esta que está aquí Que es lo que hay que hacer Antes de utilizarla Ay Sanita gracias Esta que está aquí Que es lo que hay que hacer Antes de utilizarla Yo les dije Yo les dije Yo les dije Vamos vamos Para que te lleves Otro kit completo De Scrap Daddy Scrap Mommy Scrap Family Todos juntos Scrap Gente Limpia Scrap Yungo Estamos Estamos La El ganador Es El ganador O ganadora Es Natalia Natalia Igual super amplio Natalia Encuentro que Natalia Sí Rájate con algo más Conte alguna Dime Natalia Capricornio No sé Natalia me gusta tal No sé Por último Algo hija Porque Porque la respuesta correcta Era Humedecer Natalia lo respondió bien Así que se lleva Este kit Completico Para ti Felicidades Ustedes dos se llevan Estos kits Entonces De Scrap Daddy Directito Para la casa Seguimos avanzando Ahí está la Natalia Dice yo Sí Natalia Yo creo que eres tú Claro Pero Natalia Y Natalia sabe que ganó Claro Se fijan Por eso hay que ponerse ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo señor? Súper desfasado Están diciendo Si, bueno La vida es así Sin fuente Natalia Sin fuente Perfecto Perfecto Oye yo le estoy explicando Todo el rato En el chat de Instagram Cómo participar Que tienen que entrar a live De un punto CL Y todo lo que Estoy súper odio Nos siguen preguntando Y siguen contestando En el chat de acá Entonces Vamos ahora Te quiero oír Mientras tanto Mientras la Pili Mientras la Pili Nos va contando Un poco Ya O sea tú les vas Digo escribiendo De forma De forma silenciosa Vamos a pasar Ahora a este momento Es el momento En que todo Se torna Rosado Rosado Ay Hoy día estoy muy Hey Barbie Sí Pero diciendo Hey Barbie Hey Ken Hey Barbie Ya Ya bueno Vamos a pasar Musicalicemos con Dua Lipa Por favor The Pink Stuff ¿Por qué? Porque les voy a hablar De una marca Que está comprometida Me está quedando Me extraño Pero ya nos hemos fijado ¿Ya? Una marca que está comprometida Con la protección animal Y todos sus productos Están elaborados Primero Cruelty Free Es decir No testean en animales Y cuentan con una fórmula 100% vegana Aplausos para The Pink Stuff Porque Ofrece Limpieza Impecable Y respetuosa En todas las variedades De sus productos Aparte Que tienen un olor Que es Una maravilla Y vamos a partir Con esto Que yo creo Que tú Sí que lo viste En TikTok Pilar Tú dijiste Yo vi una cosa Yo vi una cosa Todo el 2023 Lo vi en TikTok Tú tranquila Tú tranquila Que aquí llegó Para Chile Porque Jumbo Lo trajo Para ti Si tú viste Esa espuma Que echan En los WC Y tú dices ¿Qué clase de fiesta Es esta? ¿Dónde está mi brazalete? ¿Dónde está la música electrónica? Es esto Que está aquí Que es el limpia WC En espuma Acti De Pink Stuff Que es tres en uno Yo te voy a contar Miren Yo voy a aplicar Como dirían los venezolanos Muy pichirri Muy poco Pero muy poco Porque si yo he hecho Lo que corresponde Vamos a desaparecer Detrás de la cantidad De espuma Que hace Que hace esta situación Vamos ahí Viene No, si me va a decir Es pitonizo Sabía que yo le iba a pedir Que me la abriera Y me la entrega abierto No, sí Pero por favor Tú te vas conmigo Esta noche Ella Súper desubicada Desubicada De doña No están los tiempos Me desubiqué Señora Señora Entrese Se lo pido por favor Guárdese Ya Ahora sí que sí Este es de Miracle Power Foaming Para Pink Lovers Clean Para Pink Lovers Para Pink Lovers Se deja así Imaginemos que este es el WC Ahí está el agüita ¿Cierto? Se ve Vamos a ver así Ya Agüita, agüita, agüita Perfecto Ahí Aquí Alguien dice Me siento en USA Con los productos Sí, todo Pero que Estamos todos así como Very American When I turn into my mouth Don't When I turn into my mouth Where you come from Where you go ¿Cierto? ¿Cierto? Impresémelo Ok, ok You're gonna put it here Ok, around the mouth ¿Cierto? 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 Listo Poquito de... Voy a poner muy poco Muy poco Porque en verdad Esto va a ser espuma Entonces yo no quiero que... No quiero No quiero No quiero equivocarme Ni excederme tanto Ya Aquí empezó No sé si se ve la... El espumismo Ustedes lo ve... Me encima esto huele como a frutilla Como a berries Es demasiado... Ahí está el espumismo mismo No, espera a ver No se ve porque no se cacha con la... Sí se cacha Con la luz Yo estoy viendo Desde aquí veo clarita la espumita Pero es que tú estás ahí en vivo y en directo Ah, sube, sube, sube la espumita Se nota Ahí se nota, ahí se nota Ahí no lo veo por el chat Ahí sí Ya, ahí sí Ahí se ve, ¿cierto? Ahí sí Ya, listo Sí se ve, sí se ve, sí se ve Ya Segundo, Camiflakis en Instagram Te estoy contestando ahí como se participa Ay, qué heavy que aquí como que desaparece, mira Es como, mira, para que ustedes hagan una idea Muy ochentero es la referencia que voy a dar Pero es como un babarua de frutilla Eso es lo que está sucediendo Y eso va a pasar en tu doble veces El postre de 1987 Sí, pero el postre cuando nuestras madres aprendieron a hacer Ese flagelo Ahí comimos babarua toda la década del 80 y 90 Y después torta de panqueque Y ahora mus de limón Y mus de limón después Ya, esto ustedes lo dejan actuar durante 10 minutos Va a estar, pasaron 10 minutos Tú hiciste cosas, fuiste, volviste Pum, pam, pam Luego pasan el cepillo Ustedes saben el cepillo aquí Ya, cala, 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 cala Que para qué vamos a hacer porque no quiero dejar desastres Pum, pum Y luego simplemente descargan la cadena Y listo Está listo Queda impecable Y te aseguras que más encima Nosotros estás dejando impecables Y lo que viene en ese sobre No hay que echarle todo el sobre Es un poquichip Una pichichichi Este es para todo el Ah, ya Un sobre es una Sí, es una descarga Es una Un water Una descarga esto Esa la perfecta palabra Una descarga Pero se deja actuar directo en la taza No en el estanque Directo en la taza Han visto que de repente Refregamos y tiramos la cadena Sobre todo que ya tienen sus años Ajá Y vos, gritó el baño Claro Súper feo, lo encuentro Se ponen un poquito oscuros O el sarro Con esto, el sarro, todo eso Con esto es maravilloso Y como es una espuma que sube Va a sacar partes que tú no ves que están sucias Luego pasas este cepillo Y simplemente haces la descarga Y listo Listo, listo, listo Así que son productos Sabéis porque yo lo voy a ocupar Tengo un baño en mi casa Que no se usó mucho tiempo Un baño en una pieza de servicio Entonces se le hizo como una oriola Por el sarro del agua Ya, ahí perfecto Ese es demasiado bueno La casa en la playa La segunda vivienda Que lo ocupáis poco Un clásico Entonces ahí muy bien Muy bien Son flagelos que tengo Aquí tienes entonces The Pink Stuff Ahí está Power Foaming Toilet Cleanser Y deja el olor Por supuesto Diez minutos Lo necesito Dice la Maritza Ahí está Diez minutos Y estás listo Limpias Para que ustedes vean Bueno, ahí le hicimos la prueba Empírica Que genera esta espuma Y son productos Que te motivan a limpiar Quiero saber Quiero saber Ahora sí que sí Otro concursito ¿Les parece? Por si alguien no conoce Antes de eso Recuerda cómo es el gran Mega concurso Que está El gran mega concurso Que ya está sucediendo Al final de la noche O sea, desde ahora ya Desde ahora hasta el domingo Quise decir Solo al final de la noche Como para inventar Para que la gente Se quede conectada Lo que sí, no Lo que sí sucede Hasta el final de la noche Y que solo aquí Son los 3x2 de KH7 Eso acuérdate Solo mientras dura este live 3x2 de KH7 Si tú entras Entre hoy Y el domingo 17 Y compras 25 mil pesos En adelante De cualquiera De estos productos Te puedes ganar Una canasta En que vienen Todos los productos Que hemos conocido El día de hoy Así no más A través de Jumbo.cl Donde está tu cuenta inscrita Y el algoritmo Te deja Y pum, pum, pum Listo Te va a premiar Porque aquí Queremos que ustedes ganen Así que yo quiero Que ustedes ganen Y que ganen aquí En vivo y en directo In situ ¿Cuánto es el tiempo Que hay que dejar Actuar la espuma rosada En tu inodoro? Quiero saberlo Yo lo dije Vamos, vamos, vamos Ahí los pitonizos Ponen 100% vegano Cruelty free Vamos pitonizos Vamos pitonizos Berris, berris, berris Ay, ay, quien gane Se va a llevar esta Mira que linda Y con bolsito Y vaya ahí así Hola Ay, que lindo Ahora sí que estoy Hey Barbie Sí Hey Barbie Hey Ken Hey Ken Hey Barbie Ahí, ahí, ahí Vamos, vamos, vamos Hay ganador o ganadora Y el ganador o ganadora Es Edison El primer varón Que gana Muy limpio Edison Edison Yo quiero casarme con un hombre limpio Edison, ¿tara soltero? Edison, pregunta aquí si está soltero Edison, preguntan aquí por interno Porque encuentran que un hombre limpio es lo máximo Y efectivamente tiene 10 minutos de acción Y simplemente luego tiras la cadena Descarga de tu WC Y estamos listos Permíteme un segundo Un segundo Que nos escribió en Instagram Una chica que se llama Que le contesté y todo Pero ya no sé tanto el chat Ah, la bloqueé Claro, porque la bloqueé No, que dice Pucha, no sé cuál es el banner Y yo le expliqué ahí Ponga click en el banner Y ya escribo un texto Y lo voy repitiendo cada cierto rato Entonces quiero meter mi manita Para mostrar el banner Ya, viene Pilar Aquí en Pilar en Una cosa Empírica Ahí A ver No, me encanta Y aquí mi hidrato Se cansa la patrulla encima Ahí está, sí, sí Con la foto Mintiendo La foto de Kinder De Kellogg's ¿Está ciclita ahí nomás? Ahí la está Donde está Donde está Es que quizá Ella no me reconoce Porque esa foto Es como del 72 Capacito Ya, y si no En el link En la bio de Instagram En el link Está el link directo Yuma.cl ¿Cuál es mi historia? Si usted me sigue en Instagram Yo le dejé en mi historia El directo Y si no me sigue Sígame Arroba Basauri Y si ya quiere escribir Así como Bachelet Slash, slash Le pone Yuma.cl Slash On, guión, live Hash, hash Slash, slash No, Bachelet Eso Se lo voy a escribir Y nos voy a poner Triple W de punto Yuma.cl Slash On, guión, live Ya, listo Aquí vean Atentos vienen más concursos Sí, ya Vamos ahí porque The Pink Stuff Tiene otro producto Que es maravilloso Que también está En oferta Que es el Quita manchas Pre lavado Tenemos ya casi Toda la familia The Pink Stuff En Chile, ¿no? Faltan Sí, y te voy a dar un dato A ver En los Yumbo Hay una sección Que se llama Mundo Bio Entonces a veces Toda la línea Pink Stuff Para los Bios Para los Bios Justamente Para los Bios Para los Bios Y para los Bios Y ahí Va a encontrar También toda la familia Pink Stuff Si no la encuentra Por ejemplo En el pasillo de limpieza Porque están separados Entonces en limpieza Va a encontrar La sección desengrasantes Ahí el Pink Stuff Desengrasa Pero al otro lado Antisarro Entonces ahí está El Pink Stuff Antisarro Más en Mundo Bio Porque son terribles Bio Está todo junto Entonces está En la balosa En la pastita O sea, si a la gente Que le gusta Porque igual a mí me gusta Ir al supermercado Y por qué Mundo Bio Porque ahí está El Eco Friendly Eco Friendly En este caso Que no es testeado Testeado en animales Que es vegano Por lo tanto Y aparte con ese olorcito Maravilloso Y está por ejemplo A 3.992 pesos Este quita manchas Pre lavado Para ropa oxy O sea, es con spray Que es ideal Esto sí que es maravilloso Porque alguien estaba preguntando Este se puede utilizar En ropa blanca Y en ropa de color En ambos No necesitas tener Dos productos distintos Porque va a sacar La mancha Sin perjudicar Primero el color de tu ropa Ni tampoco Poner por ejemplo Hay otros que ponen Meo amarillo La ropa que es blanca No pasa nada de eso Funciona en manchas Cotidianas De la comida Por ejemplo De la guagua Porque cuando la vende Y te empieza a comer Por ejemplo ¿Cómo sacas tú la betarraga? Eso no lo borras con nada Bueno, con esto Aquí está Porque tiene una fórmula Que es natural Y el poder del oxígeno Así que ya saben Este dato Para limpieza Y cuidado De tu ropa Ok Está la ropa limpia Y ahora necesitamos Limpiar el piso También Porque aquí somos Totalmente Somos gente Total Aquí me está preguntando Para ropa blanca Y ropa de color Este mismo Este mismo Lo rocías En la mancha Lo dejas actuar Por cinco minutos Y luego Lavas como de costumbre Si es una mancha Un poco más pesada O quizás se te olvidó Y se te quedó Yo esto es un consejo Mío personal Si se te quedó Una mancha Por ejemplo La palta de repente La betarraga Los arándanos Que son manchas Súper difíciles de sacar Humedece la mancha Lo dejas Cinco minutos Actuar Lo refiegas un poquito Y luego a la lavadora Pero en uso normal No es necesario Refregar cinco minutos Y a la lavadora Directo Y mancha de aceite También sirve Totalmente Y llega el momento De tener los Limpios Los limpios Los pisos Los limpios Muy pisos Yo dije ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? No te pude alcanzar No, era imposible Yo me estaba yendo A lugares que no Te agradezco Te agradezco No había gente En esos lugares No era imposible Y ahora Era imposible Ahora nos vamos Con pisos Muy limpios Con limpiador de piso De Pink Stuff Concentrado Aquí yo te voy a dar Un dato que esto es maravilloso Porque tiene Dos formas de utilizarlo Diluido Disperso Como una O concentrado Como pilar ¿Ya? Gracias Si tú lo vas a usar En versión diluida Se recomiendan Dos tapitas de esta Es decir 60 ml En cinco litros de agua ¿Cuántos son Cinco litros de agua Más o menos? Es el balde general En el que uno ocupa La mopa ¿Ya? Porque si tú eres El caballero bueno Para la mopa Si tú eres la soda Buena para la mopa Dos tapitas En el balde La mopa Y limpiar Si lo quieres usar Si lo quieres usar En versión concentrada Lo usas directamente Donde te guste a ti Le echas ahí En la mancha En particular Lo puedes utilizar Igual Echas eso Y luego pasas la mopa Sin diluir En las dos opciones Está correcto Está correcto Está bien No necesita Que lo enjuagues Deja porque recuerda Que también Es vegano Es no solo En su ¿Cómo se dice? En la producción Es eco-friendly Y animal-friendly Es decir Amigable Con el medio ambiente Y con los animales Entonces por eso También no es necesario Que lo enjuagues Con este Limpias el piso Y eliminas también La grasa Y la mugre De una sola vez Y sin enjuagues Dice Pinkstaff Limpia fácilmente Totalmente Totalmente Porque Pinkstaff Aquí nos está acompañando En el Ah está con nosotros Conectado El perfil de Pinkstaff Ah El propio Pinkstaff Está hablando Sí señor Pinkstaff También estuvo Scrub Daddy En su minuto también La Scrub Family Yo no lo saludé Mis amores Y ahora yo voy a Voy a entrar aquí Pregúntan si sirve Para piso flotante Sirve para todo Para todo tipo de piso Sirve para todo tipo de piso Sí para todo tipo de piso Porque es absolutamente Amigable No es No es abrasivo Maravillosa la explicación De la Begoña Dijo Pinkstaff Ay no se puede creer Gracias mi gente Eso Ven Pero es nuestra Ay mis amores No se la quedan llevar Yo esto es Esta vez no No Esta vez Esto es De Pinkstaff De Miracle Cleaning Paste Esto es Por lo que todos Conocimos de Pinkstaff En Chile y el mundo Que es una pasta Que de verdad Yo no sé Cómo explicarles a ustedes Bueno Tiene un rosadito Un color rosa Ahí que No sé si Hoy día Las luces del estudio Están un poco Parece helado Pero no lo es Ya Tiene olor Exquisito Un aroma Como a berries Que es maravilloso Espectacular Para presentar Esto que se llama Es conocida En el mundo Como la pasta milagrosa Es multiuso Es vegana Y se puede usar En cualquier superficie O sea Manchas de agua dura Es decir Cuando te queda Como ese sarro Así como guacateliento Te sirve La grasa también Y en distintas superficies Y es súper Súper versátil Lo puedes utilizar O sea En mi casa Se ocupa para todo La verdad Es que se ocupa En todas las versiones Y por ejemplo Vamos a hacer aquí Una demostración Ven El clásico La clásica mancha En el potito del sartén Porque todos Se preocupan mucho Del sartén Por el otro lado Y nadie habla Del potito del sartén Y el potito del sartén Tiene derechos Entonces yo te voy a mostrar aquí Vamos A hacer aquí Por ejemplo La demostración La prueba en pinca Un poquito de pasta No es necesario tanto Vamos a poner Aquí, aquí, aquí Y comienza La felicidad La felicidad Ah, tienes que mojar La esponja Está Igual podemos mojarlo Un poco más Tienes toda la razón Tenía agua Es que yo pensé Que no teníamos agua Y yo me iba a ir Si querías Apóyala como Encima de la mesa Porque viste Como de lado A ver El cachao Como cuando batís Las claras Como las agarritas Obvio Estaba así Estaba así Me mandé un Ya, no importa Me mandé un señorazo Pero a todo ritmo Voy Ahorita se va a ver Ya, ahí sí que sí Cachate Esto es más Esto es increíble Qué mago La berry Qué festival de viña Listo, mira Aquí esto es la primera pasada Con bien poco esfuerzo Les voy a decir yo Y esto ya está ¿Por qué me lo limpia ahí? Ahí Ahí Porque en mí Voy de Si quieres que te lo limpie completo Perfecto Estamos como zona Aquí pueden traer Vamos Ya que estamos en esto Continuamos aquí Moja nomás el pael Con confianza Para que vean que eres una soa de verdad Que metí la mano a la masa Soa de verdad Aquí en esta esquinita Es bien maldito Esta suciedad aquí Te lo voy a decir Pilarcita Pero uno como que se obsesiona Y cachado que no hay nada No, es terrible Es terrible Ya No, se pasó Esto es de alto impacto Esto puede ser también Ahí Viste aquí Pau de 75 Dijo que ella es soa de Virgo Y necesita con mayúscula Probar esa maravilla No, es que Esto es impresionante Ahí está Hija, hágale pues Vaya a ese mundo vivo Escoge toda la sección de limpieza Ahora quiero hacer un crossover O sea, si tú ya ocupas La Scrap Dive Ay, te iba a decir lo mismo Con The Pink Stuff No No O sea Adiós Con la rana Como con la rana Adiós Con tu cuerpo O sea Chao Gracias Por favor No vuelvo más No vuelvo más con esta mezcla Así como Yo me enamoré Pero no Totalmente Dice mira Le limpia el corazón a mi ex No sé si tanto gente O sea, yo le tengo fe Pero ahí No, igual sí Sí Le limpia Le limpia totalmente Alguien dice ya Mentira que es así el sartén Lo hicimos en vivo y en directo En vivo y en directo Para que vean Para que vean Porque claro De repente uno cree Que es como Mentira Y yo soy bien limpia Pero no me había salido Con el No, pero es que igual Igual son cosas Hay situaciones En que se queda ahí Mira, aquí también Aquí te voy a ¿Mesas no? ¿Otros limpiadores? ¿Otros limpiadores no me había salido? No, no te había salido Porque efectivamente Y de hecho los otros limpiadores También son súper abrasivos ¿Qué tenías que hacer mañana? ¿Me podías? Voy a estar Estoy yendo Estoy yendo a domicilio Chicos Le aviso Le aviso totalmente Así que ya Ahí tiene ¿Ves? Para que no salgan pelando después Porque uno tenía Todo asquero Siento Todo Todo Cochino Y esto bueno La gente está amando Pinkstuff Que tienen regalos Pinkstuff Yo por ejemplo Si son team zapatilla blanca Para zapatilla blanca Sirve O sea de verdad Que sirve para todo Para lo que se le ocurra De repente Las tablas de madera Aunque uno así No se le ocurre De repente Las tablas de madera Chupan mucho olor O quedan manchadas Quedan oscuras Uno corta por ejemplo Una verdura que tiñe Con The Pinkstuff No en mi casa se limpia Todo se soluciona Con The Pinkstuff De verdad O sea Esa pastita Esta pastita Es la maravillosa Maravillosa Y yo quiero hacer una pregunta Y quiero concurso ¿Saben quién? Eso Quiero concurso Y vamos a regalar también Una bolsita Como la que se llevó Edison Edison era ¿Cierto? Sí Edison Esta misma Esta misma Al tiro Concurso Alarma de concurso Mi gente Todos a jumbo.cl Porque ahí no va a ser premio A jumbo.cl Que diga Al tiro Quiero saberlo Y respóndame Respóndame ¿Cuál es la principal característica De los productos The Pinkstuff? ¿Qué les dije yo? ¿Y por qué están en un pasillo En especial? Ah ¿Por qué? Porque son Ay ahí está Ahí está Berries pusieron Me encantó Rosado Rosado Lo que sea Que sí Pero no es esa No es la más importante No es No es esa en particular Vamos 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 Tenemos ganadora En tres Dos Uno Gaby Belén Es la ganadora De Javi Ah Javi Javi Belén Perdón Perdón Javi Belén Perdón Ya estoy ahí Javi Belén Javi Belén Es la ganadora Y se lleva Totalmente Este kit De Pinkstuff Y la respuesta Era que son 100% Veganos 100% Veganos Así que vamos Javi Belén Aplausos para ti Continuamos Porque tenemos Muchos productos Recuerden que hay Ofertas que están Solos durante este Live 3x2 En el caso De KH7 Compras sobre 25 mil pesos En cualquiera De estos productos Y estás participando Automáticamente En esa canasta De 200 250 mil pesos En puros productos Que tiene de todo De todo De todo lo que hemos visto Hoy día KH7 Ariel Down Todo Tide The Pinkstuff Dr. Beckman Scrubmanny Scrubdaddy Todo Y ahora vamos a seguir Lavando Losa Empieza Debe llamarse Como la zona clean Nomás Totalmente No si esto ya No tiene límites Todo en inglés Voy a cambiarme Ahora me cambio De ropa Porque esto es así Esto es muy Se va a la Barbie Se va a la Barbie Y vuelve Ella Claro Ok Que voy igual No salve a nadie No hay ni un cambio Pero no importa Porque les quiero mostrar Este Lavalosas Don Concentrado Squeeze Que tiene una nueva botella Y squeeze O sea que no se voltea Ni se ensucia Esto es maravilloso Yo les voy a poner Les voy a mostrar aquí Tiene acá Un sello Que usted va a sacar Aquí ya Lo van a sacar Y va a venir Pará Sacado Listo Ok Ay me encantan las cosas Es squishy A mi también me gustan mucho Mucho placer Me gustan mucho Mucho Antes Antes de mostrarles Les quiero contar Que la poderosa Fórmula de Don Hace que puedan limpiar Grasa de manera más eficiente Y deja la losa Pero totalmente impecable Con un aroma exquisito Y desde el primer apretón Hasta el último Y no desperdician Ni una sola gota Nada 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 No importa lo que tú cocines Los platos van a quedar Absolutamente limpios En cada ocasión Así que les voy a Les voy a mostrar aquí El Listo No necesario más Y listo Y no es que tengas que girar Aquí ni cerrar nada Queda ahí Ahí se corta solo Y ahí se corta solo Aquí limpiecito Ahí Me gusta eso Ven Ahí está No necesito Y simplemente se guarda Un squeeze Y estás Sin voltear Sin derramar Ahí tienes Y recuerda Funciona en agua fría Y en agua caliente Es espectacular Saca todo tipo de restos de comida Deja tu blosa maravillosa No la deja opaca Que también eso es bien importante Que no quede opaca Y esa es entonces El Don Easy Squeeze Ok Ahí para que sepas Que tiene un 50% menos De scrubbing Es decir Necesitas menos Estar ahí Y ahora vamos a ir Porque este habíamos hecho Un pequeño spoiler Recién hicimos un spoiler De esto Y aquí fue con este envase Que yo hice la prueba Que le puse la fecha Aquí abajo Y me di cuenta Que gastaba mucho menos Lavavajillas Cuando compraba los pots Porque aquí vienen Por ejemplo Tengo En este caso Vienen 36 Vamos a abrirlo acá Viene en este frasquito Así que está cerrado Selladísimo Selladísimo Lo abrimos Y queda esto Que es maravilloso Porque queda así Tú lo abres Y lo cierras Porque Cascade Quiere ayudar A tu lavavajillas Y te lo voy a mostrar En este caso Cómo funciona ¿Ya? Esto es súper importante Porque cuando ustedes Ocupan un lavavajilla Es súper importante Que ahorran Hasta 56 litros De agua Por lavado El lavavajilla Yo pensaba Que era menos Ecológico Que el lavado Y en realidad Es lo más ecológico Que puedes utilizar Porque es súper eficiente No sólo económicamente Estás ahorrando 56 litros de agua En cada lavado Sino que también Estás ayudando Al planeta Y en este caso Omites el pre lavado Porque además De ser eficiente Con los platos Es eficiente Con el medio ambiente Esta es una cápsula Que viene como Los otros pots Que yo les mostré Que viene aquí En versión Que está El polvo Luego viene con Abrillantador Antizarro Viene todo incluido Todo incluido En esta cápsulita Que también tienes que manipular Con las manos secas Porque al contacto Con el agua Automáticamente empieza Empieza como A diluirse Este plastiquito Claro que tiene Un suavizador de agua Sí Que para el agua Que es bien dura Aquí en Chile Nos ayuda bastante Entonces aquí tienes Asegurado 36 lavados En esta cajita Y asegurado 36 lavados Siempre laven Ocupen sus máquinas A la carga total Carga máxima Y les quiero preguntar Para concurso Alarma de concurso ¿Qué se va a llevar Quien gane? Aquí miren Alarma de concursito Alarma de concursito Para llevarte Todo este Todo este kit Que tengo acá Quiero que me digas Directamente Aquí hay gente Hay gente que ya sabe Hay gente que dice Tiene abrillantador Ablandador de agua Todo tipo de cosas ¿Cuántos litros de agua Estás ahorrando Al utilizar Cascade En tu lavavajillas? ¿Cuántos? Vamos Ya están respondiendo Muy bien Vamos 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 Perfecto Tenemos una ganadora Desde adonde Tenemos a nuestra amiga Elsa Arias Elsa ganaste tú Este kit completo Elsa cuéntanos de donde no escribe Por la respuesta correcta Que es Al utilizar Cascade En que ahorras El pre lavado Y muchas cosas Ahorras hasta 56 litros De agua Así que Bravo Ganadora nuestra querida Elsa Arias Cuenten desde donde Oye la cantidad de regalos Que hemos dado hoy día Estoy impactada No estoy Yo estoy impactada Impresionada La cantidad Ah de Coronel De Coronel Un beso Besos Mucho 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 Yo quería promo de Pink Hay promo Hay todo Recuerden Están todas las promociones disponibles Así que aprovechen Mientras dure este live Y hay unas que van a estar Hasta el domingo Domingo 17 El premio Está el domingo 17 Y ahora ¿Se acuerdan que partimos Este live Yo les dije Vamos a desordenar un poquitito Y nos adelantamos Por unos segundos Con la marca Doctor Beckman Aquí mostramos el mago Que partimos mostrando Este mago Que es pequeñito Que sacamos Empíricamente vimos Como sacó la mancha De destacador Que había En esa polera Bueno Esto se llama Doctor Beckman Que son Limpiadores especializados Para distintas superficies Y acá les vamos a Les vamos a mostrar Los distintos productos Para que ustedes Vayan conociendo La distinta gama Que tiene Doctor Beckman Y vamos a partir Por este Que es el limpiador De tapicerías Ahí está Que viene Con esta esponjita Y luego el cepillo Incluido ¿Ya? Yo me voy a detener En este En esto Porque Hay cosas que uno dice Yo pongo la casa Mi casa es la sede Pero de repente El sillón La tapicería En general Sufre Y uno ahí Se hace la que no No importa No se preocupen Pero igual Internamente Uno quiere cachetear Un poco ese invitado Pero como no puede cachetear El invitado Para eso entra Doctor Beckman Nadie cachetea Nadie No son tiempos De paz Gente Hagamos el amor No la guerra ¿Ok? Entonces vamos a ir Con el limpiador De tapicería Ya que efectivamente Bueno Ustedes lo instalan Abren todo perfecto Y vamos a aplicar Aquí se ve Les quiero mostrar la mancha No sé si se ve Cuéntenme ahí Se ve efectivamente Para los que conocen Doctor Beckman Saben que Esos limpiadores De tapicería Como el de alfombra También Cuando se abre el sello Se abre como Con una agujita Con una agujita No es como que se saca El sello completo Ni nada No es necesario Son unas gotitas Entonces es un producto Que dura muchísimo Sí Pero mucho Mucho Yo tengo el de alfombra Vamos entonces Vamos a aplicar acá Le vamos a Usted pone el squeeze Y la aplica ahí Y vamos a ir poniendo ¿Ven ahí? Ah claro Alguien dice que Para el techo El auto es muy bueno No se me había ocurrido ¿Sabes que yo me di cuenta? Gracias Típico que Echai un Muy hebre Yo hice Hoy día Estaba bajando La cosita Que es para el sol Y me di cuenta Que me había pintado La boca roja Y en algún minuto Toqué con Tenía Y lo teñí Rojo Ahí tení Entonces Con ese Esto se va conmigo Limpiador de tapicería Y techos de auto Ya Entonces Ahí tú dejas Primero aplicas el producto Y lo dejas actuar Primero tres minutos Sobre la mancha Ah ya Ok Tres minutos sobre la mancha Y luego tenemos que Imaginémonos que pasaron Los tres minutos Y luego tú Con este cepillito Que viene acá Empiezas a Va a ser una espumita Que está perfecto Es normal Y esperable Que así suceda Claro Que después como que se seca Y desaparece Y que después Claro Se seca y desaparece Les quiero dar un tip Antes Eso sí es súper importante Una vez que tú ya utilices esto Acuérdate de lavar Esta esponjita Y la dejas secar Así tal como está Para que la vuelvas a utilizar Imaginémonos Aquí yo después Le voy a dejar pasar un ratito Pero Porque en este instante Como está mojado Pareciera que estuviera más manchado Pero es porque está mojado Por favor Ya Aquí no Ya hemos visto situaciones Entonces vamos a dejarlo aquí Un ratito Que actúe Dejémoslo secar un ratito Sí Dejémoslo secar un ratito Y yo se los muestro Se los muestro en un ratito más Porque vamos a buscar Mientras tanto Los otros productos Y lo vamos a dejar Actuar un rato Un rato ahí Mientras tanto Mientras se seca ¿Les parece? Sí Pero bueno Es súper importante Para que ustedes sepan Qué tipos de manchas Pueden Pueden Solucionar con esas Tengo una tecnología Que está patentada Fresh Plex Que penetra suavemente En las fibras Elimina olores Manchas de vino Jugo Salsas Incluso manchas De nuestras amadas mascotas Lupe Sí Lupe la agarró En un minuto Con un sillón Ya conversamos Y Lupe Ya ahora Se va a portar bien Ella recapacitó Recapacitó Sí Y limpia Mientras sí Porque no puedo evitarlo Una es Virgo Una es Virgo Maritza Arrancagua Dice No entiendo cómo participar ¿Lo puedes explicar? Y no puedo entender Maritza Donde estás aquí Donde tú estás escribiendo Ya estás Es donde estás participando Yo voy a hacer preguntas Y tú aquí escribes Aquí estás Maritza Ya estás Estás participando Vas a ganar Decrétalo O Margarate Vas a guiar de la pulsera No Vas a ganar Maritza Porque ya estás Ya entraste al chat Efectivamente Ya Quiero hacer una pregunta Una pregunta así Porque ¿Quién no ha peleado Con manchas de sudor O desodorante en la ropa? Un clásico Cosa más Como esa polera Que se pone media amarilla O aquí Esta situación En que se ponen media amarilla Porque bueno Son cosas que suceden Son cosas que suceden Es bien normal Para que ustedes sepan Y por eso Doctor Beckman Creó Estequita Manchas de desodorante Y sudor Así no más Porque ¿Qué pasa? Hay gente pensando en serio Para solucionarnos los problemas Impresionante De verdad que sí No Con el tiempo Repete uno tiene camisas Por ejemplo O ciertas poleras Las que son de telas blancas Que con el tiempo Se manchan Pero solo En la parte Donde uno transpire Donde va el desodorante ¿Y por qué vas a dar de baja Esa polera que está impecable? Bueno Se van poniendo amarillas Y no se quitan Con cualquier quita manchas Por eso Doctor Beckman Tiene este producto Que es una fórmula Antidesodorantes Y antisudor Que elimina eficazmente En todo tipo de ropa Ropa de color Y ropa blanca O sea Para esa mancha exclusiva Está esto Que yo encuentro Que es maravilloso Es que esta marca Tiene esas cosas Que es como Para ese dolor de cabeza Que tú tienes Para ese No para otra cosa La solución No es para otra cosa Ya Yo dije que había aplicado El limpiador de tapiz Y lo dejé actuar ¿Cierto? Vamos a ir con Con el primer concurso Del día de hoy Para Doctor Beckman Porque es como Yo conocí esa marca Con el limpiador de sarro Del hervidor Como que todo el mundo Empezó así como A correrse el boca a boca Como en el jumbo Hay un producto Como alemán Que tiene un nombre Así como raro Y que limpia Y no sé qué Y tú se lo echas Al hervidor Al hervidor Y hierve y saca todo el sarro Entonces es como que Tiene un problema Con el sarro Que le tirita al ojo Y Doctor Beckman pensó Tiene la mancha amarilla De la polera blanca No sé qué Doctor Beckman Lo pensó para ti Y lo solucionó Lo solucionó Ya lo pensó en ti Tiene el problema En el tapiz En la alfombra Se pasó Los productos Como buenos Oye están aquí Desatados Los pitonizos Yo no he hecho la pregunta Todavía Y ya están respondiendo Ahí pero Vueltos locos Estábamos hablando Yo les dije Cuánto es el tiempo Que hay que dejar actuar El limpiador de tapiz Doctor Beckman Cuántos 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 minutos Cuántos minutos Cuántos Hay uno que limpia Las lavadoras Dicen acá en Instagram Sí Yo lo tengo Yo lo tengo Otro dice Sí, esa cheta es el mejor Sí, sí, sí ¿Quién se va a llevar Todo este kit De Doctor Beckman Que voy a mostrarles aquí Viene completito Yo tengo ese El de limpia alfombra Es espectacular Este viene Ahí Viene Viene Te morís como me ahorré plata Y este desodorante para el refrigerador Porque he cachado Cosa más mala que el refrigerador Con olor al refrigerador No Ese es demasiado bueno Y el carbón para los asados Creo yo Sí Caterin Irra Bien Urra Urra No, irra Urra por ella Urra por ti Caterin Eres la ganadora Y la respuesta correcta Son tres minutos Que ya pasaron con el tapiz Yo creo, ¿no? Sí, ya pasaron los tres minutos Lo secamos con un poquito De secador de pelo Ah, perfecto Para avanzar más rápido Acá está, voy a mostrarles empíricamente Que aquí está Y efectivamente No hay mancha alguna No hay mancha Porque sabéis que Igual quiero decir una cosa Que es súper importante Hay ciertos limpiadores Que efectivamente tú limpias Y queda la Pero después queda como una aureola Que acusa que hubo una mancha ahí Claro Aquí no hay rastro de nada No hay rastro No hay rastro de nada Yo soy hambrienta Porque yo me imagino Que esto es una sopa y pillas O como un macarrón Suéltalo ya Como que yo me imagino Una sopa y pillas En la hora Oye, espérate ¿Y todo eso vamos a regalar? Todo esto se lo va a llevar Katherine Irra Totalmente Bueno Ahora vendría esta situación Que ya la demostramos Esta situación ya está Esto es materia pasada Mi gente Aquí esto va a quedar Ustedes ya saben Esto lo mostramos Empíricamente La polera Lo mostramos hace rato Hace rato que la mostramos Y no hay ningún tipo de mancha Y en la de Harvard Ya la vimos Ya saben ustedes Para que vean Yo quiero para que ustedes No crean que los estamos engañando Y nos vamos a ir ahora Con algo que es bien importante Porque la gente que le gusta La ropa blanca Sabe que uno entra por el flagelo De que la ropa blanca En algún minuto se pone amarilla Yo no tengo idea por qué No tengo una explicación No sé qué pasa ahí O media gris Pero Dr. Beckman También lo vivió Y Dr. Beckman Encontró una Pero totalmente Una situación Porque tú sabes Que el 97% De las etiquetas De la ropa blanca No te aconseja El uso del cloro Y es por qué Porque el cloro Blanquea la ropa Efectivamente Pero de manera áspera O sea Acorta la vida de la tela Y deja el tono Amarillento Porque es la oxidación Del cloro Ahí está la explicación Por eso la ropa Se pone amarilla Y es por eso Que Dr. Beckman Súper blanco Hace que la ropa De tu familia Quede limpia Quede reluciente Sin manchas de cloro Ni de coloración Ni tonos amarillos Que son lo peor Lo peor Así que está Eliminado Para O sea Está diseñado Para eliminar también El velo grisáceo Que es el acto Ah es el que digo yo También hay un color Meo grisáceo Se llama velo grisáceo Así está descrito Y tiene Bolsas Y esa cajita Viene como con unos sachets Con unas bolsitas Con unos sachets Dosificadores Que se introducen Así Luego Llenas la lavadora Con tu ropa blanca Pones el sachet De costumbre Y listo Una carga de esta De estos Son para 5 kilos de ropa Ahí si tú ya vas a poner Una carga kilométrica Le pones dos Me gusta el blanco Pero también me gusta La ropa negra También Alguien estaba diciendo En Instagram Yo tengo el de ropa negra Porque efectivamente La ropa negra En algún minuto También se pone gris Y uno no quiere la ropa gris Porque uno la quiere negra Obvio Entonces tenemos Si no sabría comprar La ropa negra gris Si no me compraba La ropa negra gris Efectivamente Así que tenemos Este renovador Dr. Beckman Negros Que son Toallitas 8 unidades ¿Cómo funciona? Porque tiene una Innovadora fórmula Que tiene tinte De las toallitas negras De Dr. Beckman Que reparan Y protegen Las telas negras Mientras se lavan ¿Cómo funcionan? Tiene una fórmula Con tinte negro De alta calidad Que se une En el lavado Con los textiles De tu ropa Y así Dejan tu ropa negra Que está deteriorada Como si estuviera Recién comprada Esta es Exclusiva Para ropa negra Totalmente Y esta exclusiva Para ropa blanca Esto es entonces El yin y el yang De las ropas Perfectas Seguimos En la familia Este alguien Estaba diciendo Yo tengo limpia lavadoras Aquí está Aquí está Porque la lavadora Efectivamente Va juntando Muchos recibos Va juntando Bueno Zarro del lavado Va juntando también Un poco El resto de la suciedad Que va sacando Día a día Entonces Es por eso Que Dr. Beckman Tiene esta Fórmula de limpieza Profunda Que elimina Los residuos Que son Los responsables De causar El mal olor En tu lavadora Así que Limpia Restaura Y mantiene El funcionamiento Óptimo De tu máquina Y así también Alarga La vida útil De tu máquina No tienes que llevarla A reparar Y has visto Que ahora último Como que el repuesto Vale más caro Que la máquina Y uno sí Pero cómo ¿Cómo? El repuesto No, sería 200 mil Bellas Y uno pero cómo Si la máquina Cuesta 250 ¿Qué hago? Bueno Dr. Beckman Lo piensa Y hace que tu vida Útil de la lavadora Sea un poquito Más larga Así que es increíble Increíble Es espectacular Dr. Beckman Y es tan increíble Me encanta Que es como puras cosas Muy al detalle Y súper específicas Te juro que va Súper específicas Que no tenía solución Que uno está ahí Como y si le pongo Y todo Y como no quiere solucionar Todavía una época En que toda era con pasta de dientes ¿Te acordáis? Espinilla pasta de dientes O la mancha pasta de dientes Bicarbonato Ya Dr. Beckman lo pensó Y de hecho quiero saber ¿Qué tan ¿Qué tan ¿Qué tan atentos están? En limpia Lavadoras ¿Qué beneficios tiene? ¿Qué es lo que hace? Tiene tres cosas ¿Qué hace? Vamos a regalar Si está aconteciendo Concurso 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 Todo esto Todo esto Te vas a llevar Tic-tac-tic-tac-tic-tac Vamos 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 Y es que tío Estoy impresionado Hoy día hemos regalado Como diez Muchos 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 Vamos Ahí quiero Refresquen la página Si se quedaron pegados Y mientras tanto te cuento Que la Catherine Irra que ganó Antes es de Cerrillos Región Metropolitana Saludos Cerrillos Sí Vamos Vamos Mira Aquí alguien Aquí estoy viendo Aquí alguien Pero así Hijo Pero ese estudió Estudió realmente Vamos Aquí está No se pasan Se pasan Gente muy fanática Y estudiosa Michelle Maureira Michelle Maureira Saludos Ganadora ¡Excelente! ¡Eres la ganadora! ¡Ganadora! ¡Qué suerte! ¿Qué sabéis que estoy pensando? Yo conozco una Michelle Maureira ¿Será de la misma? Capaz Capaz Puede ser No, no tiene que ver Pero eres tú Michelle Eres tú Dime Hazme un guiño Guiño Si eres tú Claro, nos conocemos Nos conocemos Te ubico ¿Eres tú? ¿Eres de los Maureira de tal? ¿De los Maureira de chile? ¿De dónde eres? Ah, dice que no Que no es la Pero que seamos amigas Ya, seamos amigas igual Que no es la que yo creía Pero que seamos amigas Me encanta Me encanta No, no soy chau Bloqueada No, excelente Michelle Ya somos amigas Automáticamente Te ganaste todo esto Porque respondió Que limpia, restaura Y mantiene La lavadora Excelente Este también Yo me había adelantado En la siguiente Aquí vamos a dejar A la familia Dr. Beckman Descansar Porque vaya que pensó En todos nosotros Yo me los voy a llevar Y yo me adelanté Pero volveré aquí Con el detergente En cápsulas Ariel Pots Que yo ya les conté Que es el primer Detergente que tiene En una sola cápsula Detergente concentrado Quita manchas Y abrillantador Para dejar tu ropa Impecable En cada lavada Yo ya les conté Esta bolsita viene Aquí que no la vamos A abrir de nuevo Porque ya la habíamos Abierto acá Viene con esto Para cerrar y reutilizar Que usted aplasta Y abre Con mucha facilidad Con las manitos secas Manitos secas Siempre como yo ya les mostré Aquí La fórmula De la cápsula Contiene la cantidad Adecuada De ingredientes Eliminando La necesidad De medir El detergente Y luego Todos los otros En el caso El quitamanchas Aquí está todo junto Todo junto Usted entra aquí Entonces tiene Por ejemplo Usted deja Todo Implecable Implecable Implacable Totalmente Porque tiene Detergente Quita mancha Y abrillantador Todo en uno Así Justito Para que tú Laves tu ropa Y quiero hacer Un concurso de esto Ya Que lo acabo de decir ¿Cuáles son las tres funciones De la cápsula Que le acabo de mostrar? Yo le dije Lo acabo de decir Lo acabo de decir Mira Oye Se pusieron pitonicísimos ¿Sí? Pitonicísimos Al tiro Me encantó Me encantó Este producto de Ariel Realmente Vamos Vamos ¿Qué se lleva? Se lleva El kit acá Gracias Chanita Se lleva Este Los Tide Pods El de Cascade Nos falta Este acá Todo esto Se va a llevar Quien responde Correctamente El ganador Es Nata Hino Nata Hino Parece de Talcahuano ¿Puede ser? Nata Nata de Talcahuano Nata-thno Ah Nata-thno La respuesta correcta es Ahí está Nata-thno Sí Ahí está La respuesta correcta es Que tiene detergente Quitamancha Y abrillantador Ahí está ¿Ven? Todos estaban poniendo Abrillantador, quitamancha Nata ¿De dónde eres? De Talcahuano parece Yo creo Pero para asegurarnos Para asegurarnos Que eres tú Que eres tú Nata ¿De dónde eres? Nata-thno ¿Cuánto te gusta limpiar? Detergente, quitamancha Y de Talcahuano Bueno, sí, efectivamente A Talcahuano Entonces Este kit Me encanta Les quiero recordar Todavía están a tiempo No ha terminado Este live shopping Todavía estás a tiempo De comprar 3x2 En los productos KH7 Desde ahora ya Por favor No Y no se pierdan el resto La oferta Por favor Y les quiero contar Que todos los que compren En jumbo.cl Desde hoy Hasta el domingo 17 Cualquier producto Cualquiera de los productos Que hoy te he mostrado Sobre 25 mil pesos Pones pa, pa, pa Listo, 25 mil pesos 25 mil Un peso en adelante Vas a poder participar De la canasta Que tiene todo Lo que te acabo de mostrar Todo Impactante Toda la familia Una plaza La familia Dr. Beckman Completa Yo creo que estamos Cada vez mejor De Scrap Daddy Scrap Mommy Los Thai Don Squeeze You know What about That's it Todo Todo junto Todo junto Así que Ahí viste La Andrea Moya dijo Pucha tengo mala suerte Respondió La velocidad De la luz Y nada Bueno no importa Usted compre Sobre 25 lucas De aquí al domingo Todo lo que hablamos hoy Y se lleva Todos los productos Todos Todos los productos Así que bueno Les quiero dar las gracias A todos A todos Porque siempre se suman Siempre están ahí participando Gracias a todos Porque hoy día Barrimos con la sociedad Tremendo live Dice Clauzón Con la grasa Con el sarro Con los errores Barrimos con el tóxico Todo 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 se limpian Ganamos conocimiento Dijo uno Súper atentos Súper atentos Pueden seguir también Perdón que pase el dato Pero es que Aiton Yo también les voy contando En mi Instagram Arroba Basauri Yo les voy contando Porque se vienen más Sí Live Se viene Semana Santa Viene Semana Santa Ustedes saben Después viene la Pascua De Resurrección Vienen tantas cosas Mi gente Así que vamos a estar aquí Encontrándonos Súper atentos Inscríbanse Para hacer Jumbo Prime Les voy a pasar el dato Yo me inscrito Y por compras De 15 mil pesos En adelante En envío gratis O sea Ya de verdad Francamente Es como Ay me faltó Ay me faltó No sé qué Pum Listo Ahí Nos pasamos Y todo perfecto Sí Ofertas que son exclusivas Para ti Si eres Prime Así que de verdad Que hace la diferencia Muchas gracias a todos ustedes Por acompañarnos Y nos vemos en el próximo Live Un beso para todos Hasta la próxima Chau 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 Chau